¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Ya estamos! Estamos en aire. ¡Uy! ¡La segunda partida ya! ¡Hola! Estamos todos más o menos cuadrados. Ya estamos ahí. A Fran le sobra como 800 metros. Movedle un poco la cámara así, eso. No, no, ya no se me vea más. Llevamos dos horas de colocación. Si tiene aire, tampoco. ¡Que no! No toques. Puta madre. Ya está, ya está bien. Vale, confía. Bueno, pues nada. ¡Hola a todos! ¡Hola a todas! Bienvenidos al segundo capítulo de esta desventura. ¡Ah, sí! Bueno, es verdad. Bueno, que lo cuente ella ahora. ¿Os presentáis? ¿Cómo lo hacemos? Se perdió la presentación de él. ¿Yo? Bueno, pues... Segundo capítulo con nuestros amigos. Aquí a mi izquierda tenemos al pequeño Pua. ¡Yo! ¡Tú! ¡Tú! ¿Dices algo o lo digo yo? ¡Tú, no! ¡Yo! Pues nada, pues el pequeño Pua es el Landak, una criatura creada por la comunidad de Resortir el Dragón, Pícaro, que vamos a ver cómo se maneja con el tema de la furia y el ataque silencioso del Pícaro. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau, chau! Al lado del Landak tenemos a nuestro enano mago, a Colre. Salude a... ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. El investigador... El investigador reputado El único ser Más o menos respetable de este grupo Oye, por favor Pero bueno Ese que se ha aprendido tanto Es nuestro hipótito paladín Hola A ver, puedes decir Esta es la voz de luz A ver, mi voz normal Es la otra Yo finjo en la vida real Al lado tenemos Bueno, ya en la otra cámara El team number two El equipo azul Tenemos a Rael Nuestro explorador elfo Barra bailarín Barra... Borracho Se me ha olvidado decir guapo y sexy Guapo y sexy Al lado tenemos a Sola Sola, la clériga de la luz La clériga de Lumus Más acompañada que nunca Menos Sola que nunca Está acompañado una vez cada 15 días Pero es el equipo azul En realidad viene para tener amigos Y quien me ha puesto su mamá Es un hipopótamo ¿Qué? ¿Qué te ha puesto qué? Me han puesto su mamá Es una hipopótamo Al lado de Sola Tenemos a... Nuestra Tiflin Nuestra Tiflin Guerrera Rallax Que además Fijaos qué cosa tan chula se ha hecho Por favor Alardea un poco Sola Handmaid Totalmente Handmaid 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 Es que ya da Hostia Y por último tenemos a Cairon El hermano gemelo de Rallax Sí Son igualitos ¿Cuál es? Cairon Y bueno pues ¿Queréis decir algo o lo digo yo? Hola Estamos muy nerviosos porque tenemos una cosa que anunciar ¿Hay galletas? No hay galletas No hay galletas No hay galletas Pero puedes acompañar las galletas que te compres Con esta pedazo de taza ¡Qué verdad! ¡Cómo hila! ¡Cómo hila! ¡Hala! Esta pedazo de taza Que estamos sorteando en Twitter Bueno, la que lleva Twitter es nuestra compañera ¡No lo delates! ¡BENO! Que sepa que cuando tuiteáis y os responde Os responde sola Soy yo Pero en nombre de toda esta bella gente Así que nada Retuit Follow Y pa Y pa si queréis Eso ya será Pa siempre Pa ya no está Pa gusta Pues nada Pues eso Si queréis esta pedazo de taza de pifia Pues ya sabéis Retuit Pa Pues seguidnos en las redes sociales En la que lleva los comentarios En pifia-brol Ahí podéis encontrar Tenéis ahí los requisitos chicos Sí, sí Están las normas y todo Chicos y chicas Y bueno pues ya si no Tenemos nada más que decir Que aquí la verdad no lo sé Voy sin guión Este barco va sin timonel Master te quiero Totalmente sin timonel Nos la pedimos Pues vamos a poner la intro ¡Suscríbete! 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 The story that we are about to tell involves defeat, progress and glory Let's grab the sling and damn your opponent Let's kick the tires and light the fires This is the life we choose to leave Bueno, pues hacemos una pequeña recapitulación Recapitule Recapitula Lo que pasó el otro día Recapitulas tú o recompensas Recapitula vosotros que si queréis es más fácil Una parte especial en semi-fuck No pasó nada realmente La parte que no recuerdas precisamente La parte en la que casi muero quizás Esa parte es por medio mentira Realmente no pasó nada Que no pasó nada No pasó nada Si una vieja desnuda me gritó que me iba a decir Tafaste a un hombre Pasaron muchas cosas Y la parte de... te rompo Bueno, entonces te acabas por favor intentad poner un orden Sí, a ver, vamos a empezar El grupo de... Primero lo del árbol y ya Un poco más Claro, sí Sí, es más, hazlo tu resumen Vamos alivagar No, no está apuntado Bueno, pues haciendo yo memoria El grupo... Bueno, la partida de la aventura comenzó con un grupo... El grupo dividió en dos Por un lado estaban... LUMUS Por un lado estaban... El grupo LUMUS Sola, Rael, Lug y Púa Que llegaron a la ciudad de Llano Verde Donde se les prohibió pasar por la carretera principal Porque había... Había un... Un grupo de soldados que estaban... Haciendo una especie como de inventario De todos los materiales Y toda la gente que estaba cruzando la frontera Hacia la zona de los bosques de los elfos Porque estaban en guerra A cabo del rato descubrieron que estos soldados Que les impedían el paso Eran la legión de acero Que es el brazo armado de la iglesia Porque... Que es el brazo armado de la iglesia Que luego hacemos votaciones En el T no aceptaste O sea, con lo que ha dicho usted Toda esa parte de la historia Y no aceptaste De hecho, un jugador no es de cero Un jugador también votó más Pero hay que decir que yo fui... Yo fui sincero Los demás votaron seguramente y se confundieron No, no, si yo voté el segundo, creo Ya, ya, ya Bueno, porque abajo es eso La legión de acero es el brazo armado de la iglesia No lo pueden ver cero Yo qué sé Que me ponen ahí Aduanas Y pasan los carros Y pues yo qué sé Si es de la iglesia o no Esta es mi materia prima Bueno, el caso No lo dejaron pasar Por la calzada principal Y tuvieron que hacer un pequeño desvío A la posada de la aldea Donde se encontraron con el team number one Que estaba compuesto de los gemelos Tifling Y el enano El enano, investigador reputado allá en su tierra Ha tenido que contratar a los gemelos Tifling Como escolta Para realizar su trabajo de campo Una vez en la posada Tuvieron que hacer una serie de trabajillos ¿Qué haceres? No sé qué haceres Realmente lo único fue lo del árbol Y luego se fueron a liar Ayudaron a trasplantar un árbol Yo nunca me imaginé que un trasplante de un árbol Le iba a dar tanto juego Y la hija del tabernero siempre tiene que haber algo que ver Luego tuvieron que sacar al alguacil de un problemita con la hija del tabernero Que al final lo solucionaron más o menos Colren se curró un documento falsificado bastante interesante Que les facilitó bastante el tema del papeleo para poder acceder al siguiente tramo del trayecto De hecho fue gracias a ese documento lo que consiguieron pasar Y bueno Y casi muere Eso es verdad Yo casi muero apaleado por varios solos En plan Hice esto Y algo tan simple como eso ¡Una puta! ¡Una pizia! ¡Madre mía! Que es que... Llamo a las pizias Llamo a las putas pizias Me apalearon y casi muero El explorador se perdió Eso es bastante típico Se perdió Y le dieron una paliza De muerte Paliza gitanas Y bueno ¿Cómo terminó la aventura? Volvimos con Bob, ¿no? ¿Se llamaba? Bob Bob, sí, en el carro Yo me dormí en el carro Le puse ya no creo Sí, porque se llamaba carretero número uno El alguacil como se llamaba La tenéis por ahí apuntado No, yo no No lo tengo No la apunta porque entendí que era secundario Alan, ¿qué tal Douglas? ¿Qué tal Douglas? Douglas, es verdad ¿Douglas el carretero o era el otro? No, era el agua El agua Venga, vamos Bueno, vamos Entonces, ¿cómo terminó la cosa? Realidad que está muy callada, ¿cómo terminó? No disparan ¡Au! ¿Qué es tu jefe? Pasamos por el carro y al llegar a un bosque No sabemos cuál es Si cuáles mal Pues nos disparan y nos paran el carro Y ahí nos hemos quedado Y terminó la sesión con un elfo saliendo entre los matorrales y diciendo Caballeros de la legión No os imaginéis las ganas que os teníamos Vaya Caballeros de la legión Para que os supáis un poco ¿Vale? Estáis en una parte del camino especialmente angosta En donde os han emboscado Un grupo indeterminado No lo sabéis muy bien Un grupo indeterminado de elfos al parecer Indeterminado Imaginad los elfos ahí Os encontráis a medio camino de la ciudad de Maldea Que es el sitio donde os dirigíais Y es allí donde salen boscados Este elfo Sale entre los matorrales Y os dice eso Que os llevan teniendo muchas ganas Desde el momento en que os vieron salir de la aldea Han acribillado el carro De la lona de la ganja Pero acribillado de... Acribillado de... Mucha fila Además Sabéis Sabéis Que no han querido daros Si os han querido daros Lo hubiesen hecho Y este hombre sale de los matorrales Y os dice eso Qué guapo Hola No, 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 no Se le acaban de disparar Y te lo dice solo Porque pero Pues hay que conocerse Yo creo que no es buena idea Dejar hablar ¿Cómo estamos colocados? ¿Quién va adelante? El carro Va tirado Por Tom Por... Por ese dueño Uno de vosotros va acompañándole Yo iba con Bob Vale Ah, ¿era Tom? Era Bob No, era Bob No, era Bob Eras tú Que ibas con los pincelitos No, pero yo iba de atrás El iba de atrás Yo iba de atrás Yo iba charlando con Bob Bob es mi amigo Vale Y el resto vais dentro del carro Entre las cosas Nos hemos enterado ¿O no? Sí, sí, sí No, me he entrado el carro Mi carro afinal en seco Igual en este universo Escucháis a Bob gritar No, mi carro Me ha costado carísimo Y entonces es cuando Nos asomamos, ¿no? ¿Todos saben qué pasa? Sí, sí, sí Y me asomo y digo Hola Yo digo Por lumos, ¿qué pasa? Hay que en un mechino Por la gloria No, es que no es la voz de Cairon Pero estaría bueno La rebelión tiende ojos en todos lados Nos hemos visto en la aldea Nos han avisado de qué partíes Un grupo de apoyo Para la gobernante Odila En el bosque de Talantas ¿Quién es Odila? ¿Quién es Odila? Disimula Disimula, cojota No disimulo Un grupo de apoyo Para la gobernante Odila Enviados por el mismísimo cerdo de Escar Mis espías te han visto Dando un papel Un papel que me inventó Ahora no vale Le enseño el papel Y le deshago el hechizo Te lo has podido cagar No, le enseño el papel Pero, ¿qué sabes? El hechizo Pero usa papel de verdad, creo Pero el hechizo es escrito ilusoria Y solamente lo ve aquella persona a la que has dicho Aquella persona con la que te has vinculado Eso puede ser Que en este caso era Douglas Quiero recordar Douglas Porque para el resto es una escritura que no... Ah, no, para ti y para quien decide Parece normal Claro Para todos los demás parece como si lo hubiera escrito... En una lengua que no conocían Sí, es cierto Vale, vale Hombre, ese era un Aster, quiero decir Me ha mellado Ahí, lo que estaba preparado Nosotros jamás herviríamos a la Legión Nos hemos visto Que os han permitido el paso por el puente A veces Lo que ves No es lo que es No vais a engañarnos Tenéis dos formas de venir con nosotros Por las buenas o por las malas Por las buenas Pero vamos a ver ¿Qué queréis de nosotros? No vamos a daros comida Porque no queréis haber cabreado No vais a daros comida Y además Vais a dormir todas vuestras armas Tu puta madre ¿Ves, Bob? ¡Ay, qué maldito! ¡Me ha escapado! ¡Family friendly! ¿Ves, Bob? Te dije que no era buena idea ¿Tienes que no era buena idea? Por favor, pero ¿A quién estoy llevando en el carro? ¿Quiénes sois en realidad? No lo sé ni yo, amigo Entre todo esto Yo me despierto Salgo de la carreta Y digo ¿Qué cojones está pasando aquí? Que nadie las palabras Eres gitano Te vas a caer mal Que no se ha ponido ¿Qué es ese viejo? ¡Franco! ¡Yo! ¡Es que no es muy rojo! ¡Pero no es gitano! ¿No se ha ponido autistas, tío? Por lo menos ¿Podrías decirnos Cómo te llamas? No Creo que no estáis En la posición Adecuada Como para que os diga Mi nombre Os basta con saber Que por el momento Nos vamos a matar Si decidís acompañarnos ¿Por el momento? Joder Yo que iba a soltar Pues vamos Pues bueno, vamos No sois el primer Que ocupo de la legión Que hacemos desaparecer Que no somos De la legión Te lo puedo prometer Eso Contáselo a nuestra Que ya nos vamos contigo No sé que sea Se lo contaremos a tu jefa No somos de la legión De hecho De hecho No Que me chivo al profe De hecho No No O sea Ya me habéis hecho perder Se queda así De hecho No 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 También es Poker Negra Como No 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 Si Si quieres pruebas Tendrás pruebas Si Si Paco Esto Vamos Lo puedo soltar Yo Play yo Un segundo Pues hemos tenido Un leve fallo Se nos monta Chirimita De iluminación Amigo Que mundo tan bonito Bueno ¿Nos acompañáis? Si Que si Que si Pero no nos hace mucha gracia Que nos hagas De nuestra Haz un gesto con la mano Veis que model boss Que salen cuatro En formas Armados hasta los dientes Y se acercan a vosotros Y empiezan a recoger las armas ¿Se nos dais Sin ningún tipo de problema? Yo me guardo la daga Si es guapo ¿Pero qué es todo esto? ¿Por qué hacéis esto? Se guarda la daga Si es guapo Le toco la manita Yo diría que Uno de los Uno de los Asegúrate de que parece Que han sufrido un asalto Desvalija el carro Y quemalo No Mi carro Tranquilo Tranquilo Yo te lo ¿Quién nos va a ganar esto? Nosotros intentaremos Arreglar No No Arreglar No No he hecho nada de parar ¿Eh? Que caiga el res tonto Pero no No Has tocado una palabra Decid a vuestro amigo Que se cae un poco Lo próximo que Lo próximo que podemos hacer Que arda es el mismo Ay señor ¿Qué es lo que pasa? No tiene la oscura De la necesidad ¿Qué es lo que pasa? Señor El problema Lo tiene aparentemente Con nosotros No con el pobre hombre del carro Déjele que continúe Para nosotros Todos De hecho Es vosotros Transportistas ¿Quién me dice a mí Que este carro Me lleva suministros Para los soldados De la vida Que te parezca De la vida De la vida No quiero saber nada De hecho Como seguís hablando Os voy a amordazar a todos Pero que pesado es ¿Eh? ¡Amordadme a mí esta! ¡Sácate la pizza! ¡Caigo! El capitán se acerca Al hechicero Se pone muy cerca A suya Cuidadito Le puedo sacar la lengua Del lagarto que tengo Y dice ¿Tienes algo que decir? Hechicero No 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 Hechicero Te estoy hablando yo Que cobras Como de raza Me voy a callar Porque está mi alma De aquí Pero De hecho Os vais a callar todos A amordazarnos ¡Yo huevo! Mira No me aperrete Le saco la lengua Del serpiente Eso ya no se lleva Hacedme una tirada Por Percepción Por ejemplo Yo no se le he amordazado ¡Uuuu! ¡Finternatural! Tranquilo chiquillos No más ¡Finternatural! Mi primera pifia Yo no he hecho Yo he tenido media En esta mesa ¡Finternatural! Joder, yo un 4 No ha sido también Tengo 21 Vale Este 20 es para Eric ¡Ojo! Hay que dedicar No, son las pifias Solamente Es en perfección ¿A quién dedica la pifia? Dedico la pifia Es que no lo tenías preparado ¡Hazle! Bueno, no estaba ready Bueno, vamos a dejar Eso sí Luego te lo pienso Luego me lo pienso Y decimos aquí Bueno Le miráis un poco al capitán Yo le miro enterito A este capitán Es un elfo Es un elfo Es un tipo alto Delgado Le veis paliducho Está un poco demacrado Es la típica cara De alguien que lleva Años viviendo en el exilio De alguien que lleva años Viviendo Pues Eso Como un Exiliado de guerra Y como un rebelde Contra las tropas De la legión de Acero En el bosque de Talap Escudo de magia No, pues Están quitando Os cogen Pues yo no veo nada Os amordazan Eso es lo que te estaba diciendo ¿Qué ves? Os amordazan Os llevan Os ponen unas De ataduras En las manos Podéis Las liberadas Si queréis ¿Vale? Ah, me tienen que quedar Grandes Unas especialmente chiquititas Específicas de La raíz De una planta Y Ponen a Dos De los Exploradores Veis que Desaparecen en el bosque Como para abrir camino Y el resto Se escolta Empiezan a escoltarlos Dentro del bosque Veis como Otar Es el único explorador Que no es un elfo Es un humano Veis como empieza A desvalijar el carro Y empieza a poner fuego Mientras El pobre Bob Gimotea un poco Y Con la morgaza puesta Y eso Empecéis a enternar en el bosque Que Os dejo elegir hasta el orden Vais en fila india ¿Quién abre? Con que te veis ¿Quién abre? ¿Quién cierra? Yo voy junto con Bob Yo abro Los últimos Yo en el medio No Voy yo delante Yo en el medio ¿O vais a pelear? No Estamos amordazos Yo el último con Bob Yo voy de Delante de él Vale Siempre ¿Por qué no va a ir Por el primero Por si No estiramos Lo que le caigáis No, porque me quedan No, yo voy la última Otar Cierra el Cierra el pelotón Junto con el último En el grupo Y En el que vais avanzando Vais Amordazados Vais con las ataduras Vais tupezando De vez en cuando No está tan demasiado bien Que llevo tacones Me canso Es verdad Tú llevas tacones Os van empujando ¿Te puedo ir descartos? Ves que Otra En una de las veces Que sola se tropieza La agarra De mala manera De la capa Le mira muy mal Tira de ti Hacia delante Venga soldadita Camina Soldadita Yo le miro muy mal Así Como El farcullo Tienes suerte De que os quieran Vivos Por el momento Nosotros os hubiésemos Os hubiésemos Degollado Aquí mismo Seguís caminando Hasta que os acercáis A la ribera Del río A la ribera De un río El brazo del piélago El brazo del piélago Llegáis a la ribera De un río Bastante caudaloso Veis al fondo Las estribaciones Del espinazo Es una cordillera Muy dañosa Que ahora mismo Estamos en verano Entonces baja Baja fuerte el río Con el deshielo Hay mucha corriente Es complicado El cruzaranado Y uno de los esperadores Se aleja un poco Y en la ribera del río Capado por la maleza Empieza a revolver Y veis como Saca un par de barcas Un par de barcas Que estaban ocultas Os mira el capitán Y dice Espero que no le tengáis miedo Al agua Y si le tenéis miedo Me da exactamente igual El hipopótamo Irá adelante Con dos de los míos No va a haber Ninguna tontilla Es que no suena la barca Si hipopótamo Esto no lo cabe La barca Si hipopótamo Nada es muy bien No necesito barca Vas amordazado Estás Bumba Bumba Os montan En las barcas Son bastante alcaldes Son bastante alcaldes Pero para tener controlado Al hipótido Que es muy corpulento Va el solo en una Con dos operadores Muy bien Vais cruzando el río Podéis intentar interactuar En un plan de trayecto ¿Vale? Si Amordaza A mí no me gusta Yo me intento quitar La mordaza En plan Estás atado de manos También Primero igual ¿Cuál es la película Esa que va una pava Y cruza la pterna Y abre Distinto básico Distinto básico ¿Puedo no llevar draguita? Dios mío Que estás parando Por favor Súbeta 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 Y luego de juego de manos Diecinueve de sigilo Bien Y de juego de manos Nueve Me ha ocurrido Empiezas a juguetear Con las ataduras Empiezas a revolver Tus manos Pero no consigues Deshacer el nudo Yo he de decir una cosa Que en mi trasfondo Puse que Tengo pánico al agua Es importante Que sabía que alguien Tenía pánico Por eso me ocurre Algo de ahora No sabía Vale Pues vas a hacerme Metir la salvación Por sabiduría Bueno La locura Grande Josué Sabiduría Un 10 Un 10 Te empiezan a entrepilar Las manos Empiezas a notar Un sudor frío Corriente por la espalda Y se empieza a poner Muy blanco Pero por ahora Puede controlar El color rosado Porque soy rojo Se empieza a poner Blanco Pero por ahora Podéis controlar El miedo Avanzáis Un poco complicado El trayecto Pero conseguís pasar Al otro lado De la ribera Del río Y seguís caminando Empiezan a moveros De malas maneras Continuéis vuestro trayecto Veis al fondo La ciudad de Maldea Que era donde queréis llegar Pero está lejos Está bastante lejos Está como A media jornada De camina Y según Según os vais acercando Al destino Que os tienen Preparado Os mira El capitán Del grupo Que os dice Bueno Yo creo que Este es un buen sitio Para empezar Un primer interrogatorio En mitad Que genial No quiero Fogatas chicos Dice Asurus Ese clara de allí Va a ser un buen lugar Vamos a Vamos a Sentarnos por aquí Parece despejado Parece despejado Ni Arbe no ha vuelto Así que No hay ningún peligro ¿Qué? Ni Arbe Ni Arbe Ni Arbe Os colocan En círculo Os colocan En círculo El capitán Se sienta En un tocón Que hay allí Y os mira Y quitarle las atornuras Perdón Quitarle las mordazas Ha dicho nosotros Sí Pero Ha ratificado Otar Este humano Explorador Con una navaja Os quita Las mordazas Una a uno Y os dice ¿Qué asuntos Traen al Cerdo de Exgar A mandar Pero tan extraño De apoyo A olvidarme ¿Como que dices? ¿A poqué? Te sorprendería Apóyame esta Primero Quiero que me expliques Quién es Exgar No No lo sé Vuestros señores No van a funcionar Vale No voy a tolerar Una sola mentira Vale La próxima mentira Soy caballero de Lumus Yo no miento Los caballeros de Lumus Son los que han tenido La atención Que me quiero Eso es mentira Mentira Eso es cierto Le chillo Y voy hacia él así Eso es mentira Es que Otar Corriendo Te sujeta Te sujeta Como te vuelvas a mover Te corta el cuello Eh 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 Me levanto Y voy a por él ¿No que no sois conscientes De la situación De la que os encontréas? Me levanto Y voy a por él Vale Soy una Vale Le sujeto No Le sujeto Mano de Mala Mano de Mala No tiene fuerza Para sujetar a mi hipoteca Pero le pongo la zangadilla Le cojo un pie Le estiraré un pelo Vale Haz una salvación De Bueno Una tirada De De atletismo Vas a intentar romper Las atornuras Vale No Es que me la suda No hay escapad Nosotros tenemos fuego No hay escapad Te levantas No hay escapad Intentas sujetarle agua Si, si, si Con Si dices que no puedo Le pongo la zangadilla Con Vale 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 Haz una salvación de destreza Yo Finan Yo estoy de equipo A ver Eh Once Once El hipótido cae al suelo De morro Pero así en plan Piedra Pong Ves que todos Todos los elfos se levantan Quería hacer eso Vale Os apunta con sus arcos Has dicho que queréis La verdad Hablemos de la verdad Yo os contaré la verdad Por favor No en pie No Si Habéis oído hablar De la palabra de luz Preguntadme Yo os contestaré Solo la verdad ¿Qué os ha traído aquí? Él me ha contratado Para protegerle Estamos aquí Para protegerla La verdad es que ¿Por qué habéis dado Un manuscrito Con el Con el sello De la De la iglesia De Calador Págame Lo he creado yo Soy investigador No tengo tiempo Para estos bloqueos He dicho que no quiero Ni una mentira más No es ninguna mentira Soy un investigador ¿Tú crees que tengo pinta De idiota religioso? Los espías Tienen muchas pintas Oye ¿De idiota religioso? ¿Qué te queda con eso? Que tú Cierra la boca Nosotros simplemente Queríamos atravesar Más rápido El puente Simplemente No tenemos Ninguna relación Con la legión Ni mis hijos Ayudar a los más Desfavorecidos Somos demonios ¿Por qué escogería Escar a cuatro idiotas Que se dejarían Atrapar por vosotros? Cuatro idiotas Y somos siete De hecho Es una forma de hablar De hecho Ni tan siquiera Nos hemos resistido De hecho Nos extraña Nos extraña bastante Que no vayáis Escoltados Si sois un equipo Obvio Idiota Hay que idiota En vez de Jotar Se acerca Y le susurra algo Al oír Empiezan a hablar Entre ellos Bueno si queréis Podéis tirar Es que sí Obviamente No pero solamente Va a tirar Vamos a ver Quien lo hace Quien esté más cerca Quien esté más cerca Por ejemplo Rael Rael y el enano Vamos a ver Vamos a ir ¿Puedo jugar mientras Juego una bola De juego Entre mis manos? Bueno Que no te quedas Nada Trece Tirad Percepción Trece Percepción Trece Trece Percepción Más cinco ¿Es más cinco? Que tres Ah no Eso pues Eso es No escucho nada Siete Siete No escucháis nada 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 No 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 Simplemente Les veis Que están susurrando Cosas entre ellos Eh Veis que Por un momento Parece como un poco nervioso El capital Vamos a tener que avanzar Vamos Vamos a A desviarnos de nuestro De nuestro destino Vamos a ir Sí Allí ¿Qué es eso? Percepción Perdón Percepción 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 Perdón Perdón ¿Qué es eso? Francisco O El Corrobes El Corrobes Bueno Pues eso Creo que Pero a dedicar esta pifia Eh Es que esta pulsera Relacionada con una ONG Que ayuda a los niños con cáncer Ah Así que Se la dijo Ah Es buena pifia Esa No Si hiciese el nombre Para que Es que no sé el nombre Porque me la han regalado Pero no O sea Seguramente me han dicho Que es una Bueno pues es un bonito gesto Buscaremos el nombre Para Ya lo buscaré Pero ya que Francisco Hice el nombre de una Yo digo que La asolación Landau Kevler Es para la ayuda De una enfermedad mental Que afecta a niños Y que Aceptan a la tribu Bueno pues también Esa dedicatoria A ellos La primera dedicatoria Que hacéis en serio Si Somos buena gente Somos buena gente Parece que no En realidad no tenía Ninguna chorrada preparada Bueno Se entera solo Lu Lu ¿Cuántos hago? 19 Escuchas algo de una cabaña Una cabaña O lees algo de una cabaña En los labios Al que cabaña vamos Pero será gilipollas Terrar en la boca Ese Os vuelven a poner Las Las mordones Pero yo ¿Por qué? Y os ponen unos Unos sacos en la cabeza Para que no veáis De la boca Si no voy Que ya venía A ver 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 Desatar las manos Porque Pero el erizo No debería estar enfadado Porque lo han metido En una bolsa 22 Consigues Después de mucho Manosear De mucho jugar Con las manos Consigues Soltarte De las ataduras Consigues escapar Estás limpio Pero estás dentro De una bolsa Vas notando Los golpes De las paladas Que te está llevando Dentro de tanto Está Otra Ahí como Au Con los pinchos Me hago Mola de pincho También Notando Como Va Moviendo De sitio La bolsa En su espalda Ves que está Incómodo Vais caminando Ya empieza a caer La tarde Ya empieza a caer La tarde Empieza a oscurecer un poco Cuando Os acercáis A una cabaña Una cabaña A mitad del bosque Tengo aquí mi plano De la cabaña Eso sí lo tengo hecho Llegáis a una pequeña Casa de madera Que está a mitad del bosque A mitad de la nada Está ahí perdida A mitad de la nada Veis No hace falta Ni que hagáis No tiene percepción Para ver esto Que está abandonada Es una casa de madera Veis que hay enredaderas Esqueciendo con las paredes Es una casita muy pequeña A mitad de la nada En algunos puntos Podéis ver Como la madera Incluso está podrida A realidad Le está dando Unos trucos Tocar, dulce Tocar Parece la típica cabaña De un guardabosque O algo así Que lleva mucho tiempo A mandar No sé porque me he imaginado Al oso guardabosque De los dibujos animados Yo vi El capitán Hace un gesto Al humano Parece ser su segundo al mando El humano Parece ser su segundo al mando Y le dice Otar Ve delante Otar Desemba en una espada corta Y se acerca a la puerta Y se mete dentro Es muy bien Veréis ahí durante un rato Y al cabo De un minuto Con mucho Vuelve a asomar la cabeza Está despejado Dentro Vamos Pasar Y os empujan Dentro de la cama No le he educado Eso A mí no pueden No cabe De hecho Tienen que agacharse Os empujan Dentro de la cama Yo paso porque quiero Os sientan Os sientan En un camastro Bastante Cochambroso De hecho Según El hipóteso No dejan sentarse En el camastro Se sienten Se sienten en el suelo Cuanto nacimos Se sienten en el suelo Y el camastro Empieza a crujir De forma Importante Cuando sentáis Yo ya dudo Si es la casa de Yogi O la siguiente película De Sao Cierran la puerta La atrancan Y dice El capitán Otar Vigila la ventana Y es que Otar Se apoya En su Se apoya En un En un pollito De la ventana Y es muy chulo Y os mira Fijamente Y de hace cuando Va a echar con miradas A la calle Esto en invierno Está tan bonito Esto es muy romántico En invierno No lo sabéis bien hechicado Os quitan las mordazas De nuevo Esta es vuestra última oportunidad ¿Quiénes os habéis creído que sois? Somos Somos el grupo de gente Somos el cual Tiene el peso en sus espaldas De vuestras vidas Ahora mismo Yo he de decir Que no quiero ir con ellos No quiero tener nada de que ver Cada vez que hablen La calabra Se nos quitan los Dejo De los sacos Dejan sacar Sacan al De la mochila Y caen Rodando con una bolita de pinchos Ya es así ¿Cómo te has soltado? Adorable Volverlo a atar Lo vuelven a atar Sacan una jaulita Sacan una jaulita Y lo meten dentro de la jaulita De maderas Y de fin Se queda así Y le dejan puesto al lado vuestro Es vuestra última oportunidad ¿Qué queréis de nosotros? Si nos decís ¿Qué queréis de nosotros? Quizá podamos Os advierto Os advierto Que los interrogadores De Los interrogadores De la De la leona Son mucho peores Que los otros ¿Quién es la leona? ¿Quién es la leona? La laia esa Llega Yo conmigo podéis hacer lo que deseéis Yo me furézco en plan adolescente Otar apoyado en el pollito Que dice que podemos hacer lo que queramos Él no sabe lo que podemos hacer De hecho lo que podáis Lo que queráis Y le guiño un ojo No sabe lo que podemos hacerte muchacho Qué asco Yo Última vez ¿Dónde está el documento? Se lo enseño Deja de sacar ese papel en blanco Quiero Mira Mira Voy a demostrártelo Y hago otra vez No me valen tus trucos de hechicero Pero sí Al aguacir Si le valieron Elfo No sabemos nada De la legión de acero Ni queremos tener Ningún tipo de relación Sabemos que mataron A dos guardias En el pueblo este ¿Cómo que mataron a dos guardias? Intentaron Hacer pasar Que esos guardias Los mataron unos orcos Pero Mis experiencias En el combate Saben que Lo mataron soldados De la legión de acero Por eso estoy enfadado con ellos No son verdaderos hijos del humor Y no he sido La única muerte Que tiene sobre sus espaldas ¿Me vas a hablar de muerte? Cuba y yo Te lo podemos hablar ¿Me vas a hablar de muerte Sobre las espaldas De la legión de acero? ¿Sí? Sí Habla con Púa Habla con Púa Y que te cuente Qué hizo la legión de acero Realmente Tengo que Habla con él Y me pongo así A llorar En plan adolescente No tienes ni idea Niña De las muertes Que tiene a la legión de acero Estaba yo ahí Sí tengo idea Si tenéis hablando Os volverá a mordazar a todos No te he sentado Dentro de la jaula así Verdaderamente depende Mi vida de esta niña No tienes ni idea Niña De las muertes A las espaldas de la legión de acero Claro que no tienes Llevan 20 años Ocupando mi ciudad Llevan otros 20 años Manteniendo bajo asedio La capital hermana De mi ciudad ¿Es de la historia que nos contabas? Somos conscientes de ello Yo no ¿Veis que el capitán Se levanta Se va De la estancia Se va a ir Fuera Los mira Otra No se lo tengáis en cuenta Hace Hace 3 años Perdió un hermano En una emboscada De la legión de acero Él perdió un hermano Púa Perdió toda su familia Y yo perdí la fe En la iglesia Digamos Va a ser un aluncio Digamos Digamos que Que está un poco irascible Desde entonces Antes era bastante mal El sueño Que niña Contadme Contadme un poco más Que ¿Qué os ha traído por aquí? Si no sois de la legión ¿Qué os ha traído por aquí? ¿Vienen conmigo? Yo quiero ¿Qué relación tienen contigo? Soy un investigador ¿Qué estás investigando? El Xion ¿Qué es eso? Eso ¿Coco cae? ¿Diñero? Eh Probablemente no ¿Qué mierda de investigación Estás haciendo? Eso mismo me pregunto yo ¿Por qué viajáis con él? Simplemente me dedico a protegerle Pero ya ves donde me he venido Nos encontramos en una posada Y nos logró pasar Los demonios pasaron Los demonios son mis guardaespaldas El resto Pasaron ¿Has visto que es el trabajo? ¿Amortafados? Y en una caballera Se están ganando muy bien Eso Lo diría yo No Estoy planteándome pagarle Pues que eres un pocazo Si te vas congentuza Como esta Oye El resto les ayudé a pasar Que conozco Una vez cada vez Que conozco Que veníais en nuestro carro No, no, no Era el carro de Bob Y es mi amigo Que por fin Está fuera Ahora está muerto Ya, ya, ya Sigue gemoteando Pero lo digo en plan coña En plan Sigue gemoteando por allí Qué pesado Se va fuera También Lo dejan dentro Con otros dos guardias más Y escucháis voces fuera Los dos Tanto de Otar Como de Capitán ¿Podré hablar con los dos guardias Que están en nuestra O sea, con la partida de dados Yo quiero jugar Yo le pregunto Que si por lo menos Tienen que ver ¿Has oído la palabra del humus? Uno de los guardias Hace que la ventana Que para hacer los testigos Deja abajo Cuanto más ¿Otra? ¿Chinita? ¿Podemos abonazarlos otra vez? Eh, no ¿No? ¿Por fuera dice? No, no Dejadlos Dejadlos un rato Que te amuelve Escucháis voces De los dos Que están hablando fuera Al parecer Intuís No hace falta ser Muy listos Que están hablando De vuestra historia Eh Al cabo del rato Vuelven a pasar los dos Se sienta El Capitán Otra vuelve a su puesto En el pollito de la ventana Y os mira El Capitán Y os dice Pues sois los mejores mentirosos Que ha podido contratar la religión O estáis contando la verdad De todas formas No voy a ser yo quien le decida Vamos a ver a la Leona Uy, vayamos a verla No, eh Que yo quiero borrar ¿Este hombre es un Adam? Es la líder La líder de la rebelión ¿Es Guapa? Por favor, hazlo No, no, no Por favor, hazlo Creo que esto lo he vivido antes Sí Qué grande la josa Estáis dentro Si queréis decirles algo Para intentar Que vuestro trato sea un poco mejor Esta noche No sé Lleváis todo el día caminando Nos han dado Nos han dado comer ¿Tenéis un putado también de todos? No, yo no Yo he dado un saco Yo he estado moviendo ¿Tenéis caminando todo el día? Lleváis un putado ¿Qué hago quitarme los tacones? Quitad los tacones El putado no es el mejor calzado para comer No Oye, que tengo hambre Según le quita los tacones Hay un pequeño olor a pies Tu puta madre Voy a hablar yo a pies No O sea Pequeño olor a pies Y me culpa a mí que voy descalzo Que puede intentar disimular De alguna manera Sí Dejo, dejo Que siempre me cae a mí No, no, no Bueno, vale Me quito el marido Joder, a ver si nos la podemos un poco Voy a caer ¿A final de eso, por favor? No Bien Pues cojo la mía Y le digo Joder Ya está Voy a ganarme a la Tifling Y uso prostidigitación Y le va a oler el pie a flor Puedes hacerlo Lo hago, lo hago Puedes hacerlo Lo hago Pero ya no echan las culpas a mí Es la que me van a hablar A mí me van a decir A ella ¿A qué flor? ¿Puedes elegir flor, eh? Osa No Mi perjil Tulipán De hecho, el tulipán huele, tío O sea, que huele Me parece muy chulo Tulipán huele a hierbas, sí ¿Por qué no? Al tulipán negro De hecho, en la estancia Que tenía un ambiente cargado Un olor a mogo fuerte Y ahora un pelín de... Bueno, el olor de sudor De haber estado todavía caminando Que en realidad hay un rato Y el pelín de... Olor de pies de la Tifling Pego que yo no soy Y es de verdad Ya no huele Ahora empieza a leer Un poquito de la mente Y se ha refrescado un poco Y nos calma el olor, ¿no? Nos hace sentir mejor Nos hace sentir mejor Yo me duermo Si echa una bolita cerca De la piel Guay, a mí me tengo ganas de hablar De hablar un día entero más Me hace sentir mejor Porque me he disgustado mucho Ojalá que si me acuerdo Le toco el pedo Y pienso en los lazos Que le podría poner Las rastas El capitán nos mira y dice Vamos a pasar aquí Vamos a descansar aquí Comida Hay una partida Hay una partida de la legión Que nos está siguiendo el plástico Comida ¿Cuál es mal? Comida Son estos pisos No dotaremos ¿Y agüita? Podrís aguantar un día Yo no aguanto Creo que me estoy moviendo Una partida de caza de la legión Nos está buscando Ah, ¿por tu gusta? Salvemos aquí la noche ¿Me han quitado la bolsa de galletas? ¿Te la han quitado todo? Pogamos ¿Cómo sabes que nos está buscando Una partida de la legión? A ellos No hace falta ser muy inteligente Ah, ¿a vosotros? No hace falta ser muy inteligente Han perdido un pelotón de los suyos Lo tengo aquí En la caballa Que no No somos un pelotón No eres muy listo, hijo ¿Qué pruebas necesitas? Dijas que tienes menos tres El que perdió un hermano A ver Uy ¿Cómo sabes eso? A ver ¿De ovina? ¿Cómo sabes eso? Y ves que Otar Está así la venta y hace La has cagado, la has cagado Me lo han dicho Los espíritus Lo siento Se imagina cosas ¿De ser de mi herreda? La vida de un tipliner Es extraña De mi espada Que tiene el alma De mi padre Tu padre te ha dicho Que con el que te estás mordabando Se le ha muerto el hermano Por ejemplo No es muy difícil saber Que has perdido a alguien Que es mi padre también Ya te he dicho Que todos hemos perdido a alguien ¿Quién no ha perdido a alguien? Pues entonces Habéis podido deshaceros del En el que os dejaban pasar Delante de una fila De más de 40 carretas ¿Quieres una pro? ¿Te acuerdas nuestra marca Esa que nos pusimos De la enfermedad? Sí ¿Qué marca? Pues le hago un codazo así Bueno un codazo muy pequeñito Que esté en una jaula Que la vuelta es Púa enséñale la marca Y yo me bajo así Bueno me desato la armadura Y le enseño Le enseña la pala Una herida Una herida así Bastante fea De una enfermedad Que hemos sufrido Pues tan Los dos ¿Qué marcas son? No sé ¿Qué marcas pueden ser? Puede ser Cicatrices O algo así Sí Cicatrices No Raras Sí Muy feas Muy características ¿No? Un momento Un momento Si eso no funciona Tengo una idea Y la voy a Decir antes Pero no la diga Igual A mi asunto Eso no me dice nada Claro A mi eso no me dice Absolutamente nada Yo sé algo De esa marca ¿Quién me dice Que no Que no he padecido Cualquier tipo de enfermedad Infecciosa? Efectivamente Padecimos Padecimos una Le pego una patada A la jaula ¡Eh! Pues entonces Me tengo que cabrear Si quieres Me tengo que cabrear Eso es para cabrear Recojo la jaula Antes de que la tire Sí, sí, sí La verdad No se lo ha recomendado Que se va a ir Vale idea Puedes Vale Lo puedes controlar Si quieres ¡Ulala! Lo puedes controlar Si quieres Tienes tu No, no No controles nada Una salvación de sabiduría Vamos a intentar Controlarlo Tengo sabiduría Más uno Pero aquí sería fracaso Lo que quiere Tres Tres Lo superas Entonces no Ahora tengo yo Espera Es una tabla de dificultad Pero otra vez Claro Pero entonces no se hace Claro Pues ya está Las marcas No son de una enfermedad Provocada por la legión Es por una enfermedad Que podría haber evitado La legión De hecho La salvación estaba en sus manos Esa es que te parecen Marcas de piruela ¿Tú chica tienes piruela? Es un morguito ¿Se ha algo de esa enfermedad? Eh, bueno Tira por medicina Eh, no me dije La gracia es que no lo sé Es el quien sabe Si yo lo sé Tira por medicina Bien, no Vale Tengo una propuesta A ver si Bueno, al lado De acuerdo A ver, creo equipo Que Bueno, equipo Va a ser algo horrible Si se puede decir eso No será la propuesta Más rápida Pero podéis enviar A un mensajero Hablar con el tabernero Del pueblo De donde procedemos Le conté Todos nuestros propósitos Tabernero simpatizante De la legión A tomar por culo Bueno, pues a la hija del tabernero Cuando estaba hablando con ella No le veía muchas ¿Cómo vamos? ¿Sois conscientes de lo que decís? ¿Estáis hablando? Yo qué sé Si solamente vengo a trabajar Que no sé nada de la legión Maldita sea Yo entiendo que ustedes Tienen su vida Y sus cosas Pero yo estoy cansada Nos podemos sentar un poquito Y ya usted nos cuenta sus pernas Estamos sentados Ah, pues me quiero tumbar Hace que se calle Que se tumbe donde quiera Ah, qué bien Ahí se posa Bueno Pues me tupo así Y le digo Cuéntanos Sus penas La única Me estáis diciendo que hable con el alguacil Que tiene a su cargo A dos escribas de la legión de acero ¿Sois conscientes de lo que me estáis diciendo? Pero es que Esas son las únicas personas con las que hemos hablado ¿Veis que Otar? Keltas Déjalos No vas a sacar más información Mejor dejémosles a los torturadores de la leona Que les saquen algo de información ¿Qué? ¿Torturadores? De verdad que no eres muy listo Amigo No, estamos perdiendo el tiempo De verdad crees que la legión enviaría un grupo de incompetentes Empieza a caer la noche Siempre bajan la guardia Siguen vigilando Tienen a dos hombres fuera Controlando todo alrededor Y No van a descansar ellos Pero vosotros tenéis la oportunidad de dormir si queréis ¿El río está cerca? ¿Eh? ¿El río está cerca? Sí, el río está como a una hora de camino Ah Ah Entonces no puedo dormir Yo me he hecho nuevas energías Pues me duermo Nuevas energías Si lo gastas no puedes usarlo después en un combate ¿No? Claro Solamente te cura No te pone bien Nuevas energías lo que hace es aumentarte tus puntos de vida Vale, vale, vale Yo me duermo No he hecho nada Yo vuelvo a proponer el jugar a los dados con los guardias Seguís atados O sea, no tenéis las... Mordazas ya Pero estéis atados Tampoco tengo vamos Ya, pero bueno, que me quiten las... Eh... Podemos las... A ver, un momento de lo que me acabo de integrar Si tú no tienes dados... ¿Nos han quitado todo? Sí Claro, todo No tenemos nada ¿Mi vestido? Todo Hombre, la ropa la lleváis puesta No, no, que yo llevaba un vestido... Ah, guardado en la mochila, sí Las mochilas tienen ellos ¿Puedo tirar un bendecir para... para todos? Por favor, claro Porque supongo que necesitaremos tiradas de salvación de carisma o algo así Claro, pues eso No, yo quiero hablar Yo quiero hablar Ay, mi niño ¿A quién le hablas? Ah, el que mejor me caiga A ver, ¿cuál me va a hablar mejor? El de la pocilga... Uy, el de la pocilga De la ventana, ¿no? Tiene cinta Otar se ha sentado en un taburete En un taburete está ya... Es que se muere Apoya contra la pared Bueno, lo voy a... A punto de echarse de que se me ha ido a dormir Otan, Otan Sí, dime ¿Cuánto tiempo lleváis a sellar vos, vuestro pueblo? Los últimos 20 años ¿Cómo hace mucho? Los últimos 20 años Las tropas de Odila tienen el control de... Tienen el control de la ciudad desde hace 20 años El rey, Gilead, no es más que un títere ¿Y qué fue algo del reino elfo tan maravilloso? Cayó en manos de la región Medio reino elfo que fue en manos de la región Solamente aguanta la ciudad del norte Dirigida por Elar El Eterno Pero la ciudad del sur El Samar Ha caído en manos de la región Y han puesto al hijo de... Han puesto al hijo de Elar Como una mariveta Al mando Para evitar una rebelión Entre nosotros ¿Y vuestro pueblo? ¿Qué ha sido de Elf? ¿Estáis divididos? Los pueblos que quedamos fieles A las Naciones y las Ficas Unidas Hemos entrado en la rebelión Entiendo Parece muy duro, la verdad Pues podemos llamarla Sneeu ¿Qué le pasó a tu hermano? ¿Estás hablando con otra? Con el humano El hermano es el... Ya, pero me he girado Ah, vale Perdón ¿Qué le pasó a tu hermano? Está muerto Y me dice no Todos hemos perdido a alguien ¿Tú quién has perdido? Yo todavía te lo he encontrado No, yo no El que tú has perdido Pues yo lo he encontrado ¿Tú quién has perdido? ¿Tú quién he perdido? ¿No? ¿Quién nunca me quiso? Se fue y dijo Hasta luego Ahora me entiendes, ¿verdad amigo? Menudo drama Menudo drama Es que, ¿cómo que haces que te cuente el drama? Si no me cuentas nada Y dejas un poco cerradito No tengo nada que hablar con vosotros Sois mis prisioneros De hecho, bastante que os hemos quitado los mordazas Ahí tienes razón ¿Me das tu vida? Ponele las mordazas otra vez No, joven Os ponen las mordazas de nuevo A mí no hace falta Yo estaba durmiendo Da igual, te la ponen Por si acaso Va pasando la noche Menos drama Bueno, no me despierto Y en mitad de la noche Faltarán como un par de horas para el amanecer Ya es noche Diez entrada Y... Escuchéis ruidos fuera La región Escuchéis ruidos fuera ¿Dónde está el día? ¿De percepción? Otar, que estaba medio dormido Apoyando el taburete Un humano este Que os digo Se incorpora Y mira por la ventana ¿Cómo se llamaba el otro? No lo sabemos No sabéis el nombre de la pita Pues le toco la penecita Está despierto Está despierto y está muy despierto ¿Qué tal? Mira Cocha, está despierto Corre un poquito Una pequeña tela Que estaba usando Para mantener Ventividad dentro de la Ventividad Mierda, mierda Se han pillado Están aquí ¿En la región? Cuchillo no va a parar Ah, que, venga A la pregúntale A ver si ¡Keltas! ¿Eh? ¡Keltas! ¿Keltas? No, no Se llama Keltas ¡Toc, toc, toc! ¿Se puede? ¡No, no se puede! Keltas se pone muy nervioso ¡Chico! ¡Suéltanos! Estáis... Las armas Rápido Mira alrededor ¡Los dos! Vamos a intentarnos soltar O algo ¿Qué? Dice Otar Maldita sea Es Galdar Es Galdar Ese maldito Ese maldito Ese maldita bestia Nos ha encontrado ¡No tenemos mucho tiempo! Como no nos dejes entrar Vamos a quemar la cabaña Sabemos que tenéis A unos de los nuestros dentro ¿Cómo? ¿Qué dices? Es verdad Se ve demasiado bueno En mi mente Esto no va bien Sabemos que tenéis A unos de los nuestros dentro Le enseñan Cuchichear mensajes Le digo Suéltanos chicos Eh Están muy nerviosos todos ¿Quién es el traidor? Si no nos sueltas Te destruirán Hemos cometido el error De no borrar bien nuestras huellas En el camino Con las prisas Oye ¿Cómo que estamos atados? Son unas cuerdas ¿Podemos quebrar? Nosotros tenemos el modo de juego Podéis intentar No tenéis fuego En Represión Infernal No tenéis hasta El nivel 3 Tenéis Otro hechizo menor Que es como ilusión ¿Y yo estoy atado dentro de la jaula O yo puedo hablar? Tú puedes Tú estás con una Guardacita muy pequeñita En el hocico Pero me la puedo quitar No estoy atado dentro de la jaula ¿Hay alguna vela cerca o algo? Enciendo la vela Con prestidigitación Está encendida Pues quemo las ataduras Ahora que están distraídos ¿Te intentas acercar? Sí Te intentas acercar A la vela Y otra te mira ¿Dónde vas? Bastantes problemas tenemos ya Como para que encima deis problemas Este amor atado No puede responder ¿Verdad? No ¿Qué se te ocurre? ¿Qué alta es? ¿Alguna solución? El capitán mira y dice Solo tenemos una opción Si de verdad Sois quien decís ser Y esta pandilla De paletos Piensan que están Que estáis de su lado Solo nos queda La opción De matarnos Solo nos queda la opción ¿Veis que se quedan un rato pensando? Hombre Que me van a matar Hacerles pensar Que nos habéis Que nos habéis capturado ¿Qué? ¿Qué guay? Suena bien Suena bien Lo siento con la cabeza Confío en vosotros Vale 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 Rápido Rápido Os sueltan las ataduras Os sueltan las ataduras Hago otro documento rápido Para el notas de fuera Ahora te vas a joder Cabrón Confiamos en vosotros Te voy a tirar un nillo entero Es que tú la ilusoria otra vez Voy a hacer el mismo Que le enseñé a Pavo Gástate El punto de hechizo Vale Os sueltan Os dan las cosas Os dan las armas Os dan todo Y dice No podemos hacer nada Tendré esto Solo hay dos opciones Aferrentarnos a ellos O hacernos pasar Pogos de prisión Vale Pues abrimos Que abra el enano Antes de nada Tú, hipótido Golpea Golpea a Ota ¿Cómo? No ¿Has visto el tamaño de su mano? Le va a destrozar Cierra la boca No, que la abra Que si no Has visto el tamaño de su mano Mientras que Ota Está liberándote de la jauguita Ay, Jesucristo No, no mire No mire Bueno Vale El hipótido Que le va a destrozar Tiene la mano Es un D4 Pero que le doy yo Con el guantelete Creo que es un D4 Es un D4 Que en realidad Sería un punto de daño Pero como es tan grande Te voy a dejar Que le hagas un D4 Pero deja que Entra de Entra Pero quiero ver si la hago crítico Entra de golpe No hace falta que tienes un D20 Tírate 4 2 Vale Lo siento ¿Estáis atados o todavía no? Os han soltado Sí, los han soltado Pero les atamos Les atamos para hacer Están desatados por el momento Ahora Ahora Escucháis que sigue Abro la puerta No, pero No, les atamos Hay que atarles Os voy a dar 10 minutos Vale, vale Antes de abrir la puerta Os voy a dar 10 minutos Que es lo que tardan Llegar los refuerzos Espero a que le salten Y abro Antes de abrir la puerta En el momento En el momento En el que le salta Voy hacia el elfo Y le meto una hostia Que también yo Que tiene que parecer Que les hemos interrogado Escuchad que Está pasando ese delito No solo evita el golpe Sino que te pega Sino que Córtale una mano Tete dos puntos de vida Le puedo besar Le puedo besar No lo entiendo Pues porque te tienes que estar quietecito Miguel Antes de abrir la puerta Quiero echar bendecir Al enano Que parece que va a hablar Le bendices Vale Sí, a Lug Porque es Caballero del humo Vas a mentir Que no puedo Y... ¿Por qué? Y a Pua Y tanto mierda De código Yo si puedo callarte Repito que Repito que Ser legal bueno No implica ser Un normal perdido Pero mi código Si me miento Me quita Es su código de paradigma Pues escúchame Cállate Bueno, ya está matado ¿No? Se lo digo Perdona Le tiras el... A los tres Vale Para el cariño ¿Ya están matados? Sí A ver Ah, ¿no están matados? Enano Se acerca el... El capitán a ti Y te dice Haz lo mismo Eh... Lo siento No me siento orgulloso Espera, espera, espera Espera Esa ha sido El que me ha metido La patada En la jaula, ¿no? Sí Un momento Un momento Me estás diciendo No, no Relájate Un momento Me estás diciendo Me ha golpeado a mí Sí, Miguel Sí, lo estaba diciendo Cállate Pero vamos a ver Sí ¿Por qué? O sea, que me transformo En el bicho Que me transformo En el grande Cuatro de la año Que no Que te calles Que esperes Que me transformo En el bicho grande Me transformas En el bicho Pero esto no hay que hacer De sabiduría Sí, porque sí Porque es la moda Si lo quiere con tu mano Que además Y con el bicho grande Le hago un de seis Le miro y hago Qué bonita la patada En la jaula ¿Eh? Está despatada ¿Eh? Dos Dos Vale, pues ahora Que de eso Les atan Y abro la puerta La puerta Y te encuentras Delante de ti A un minotauro Enorme Dios Armado Con un espadón Que lo apoya en el hombro Lleva una Una colafa Por el estilo Por el estilo Pero mucho más musculoso Le digo ¿Qué? Con una coraza Con el símbolo de la legión De un fofisano De un fofisano Y al lado suya Hay varios hombres de la legión Caballeros completos Armados Con la armadura completa Y vallestas pesadas Le digo ¿Qué haces hijo? ¿Qué pasa con él? ¡Cállate la boca! Yo saludando a los demás Con mano de mago Y le cierro la boca Hace una salvación de destreta Y mirad la viste Dejadme una vez Que se me cayó elante Porque estaba jugando con él Un siete Le cierro la boca Vale Te cierro la boca Te cierro la boca Gracias a los alumnos Te cierro la boca Ignoradle Los interrogatorios Lo emocionan ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Nosotros llevamos Siguiendo la pista Esta pandilla de malnacidos Desde hace semanas Hemos hecho creer A estos pobres desgraciados Que nos atrapaban Tira por engañar Vaya por Dios No soy muy bueno Engañando creo Yo la apoyo Es social Es social Sí Once Jolín Si tienes salvación Tira a tu engañado Ah bueno La he engañado De encontrar mirado Ahora vuelvo Queridos teintradores Ya veo que los rumores Serán ciertos Sois unos enviados Bastante capaces Por lo que veo Bueno No sé si capaz es la palabra Digamos Nos defendemos Por eso Delante Digamos ¿Cuántos sois? Ahora mismo Solamente se ha asomado El enano ¿Cuántos sois dentro? Nuestros informes Nos dicen que sois varios No solamente tú enano Somos siete En realidad En la cabaña hay ¿Están los Los orejas puntiagudas Como vosotros? Sí Están dentro Lo vamos a pasar muy bien Cuando lleguen a la capital ¿Me puedo desnudar Y hacer que soy un erizo normal? Puedes volver a esta forma original Ah no Pero yo creo que es un erizo Un erizo gigante Un erizo gigante normal Comiendo pasto Sería genial Creo que podemos encargarnos De este asunto nosotros De todas formas vamos Yo creo que no A mí me han enviado a buscaros Entonces yo creo que es mejor Que vengáis con nosotros Obviamente puedes ver Que estamos bien Necesitaréis escoltar Os han cogido una vez Quizá os habéis deshecho de ellos ahora No nos han cogido Mira dentro Están atados Y bastante mal Nos hemos hecho creer Que nos han atrapado Minotauro hace una señal Pasan dos caballeros Con las espadas en la mano Han dejado la ballesta Y yo ahí Agarran por la pechera A los A los esperadores Y los sacan fuera Los tiran al suelo Es que el minotauro Con El mal doble Se acerca a ellos Si son muy cerca Os rebanaría la cabeza ahora mismo A todos vosotros Pero tengo órdenes expresas De Odila De dejarlo vivir Y tengo órdenes expresas De Odila De llevarlos ante ella Así que No perdamos más el tiempo ¿No? Yo no me gustan las presentaciones No me gusta perder tiempo En estas cosas Así que Vamos allá En marcha Estoy bastante en blanco Ahora mismo ¿Quién está afuera? Estamos todos fuera Están todos fuera Han puesto a los circuladores Delante del minotauro De rodillas Los han levantado Y se los empiezan a llevar No podemos continuar mañana Hemos tenido un día bastante apurado Nos esperan en otro sitio Tenemos dos días de viaje casi Hasta llegar Así que No tenemos ninguna prisa Nosotros sí Tienen comida Tenemos comida acá ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Son unos diez caballeros Pero sí el minotauro No podemos venir No Pues Pues vamos Marca el camino ¿Les he enseñado ya el mensaje de Esgar? No Pero no ha hecho falta No ha hecho falta Ya pero para qué Pero Esgar es superior a Odila Mejor si no Nos la jugamos Porque no hay parte Empecéis a caminar por el bosque En un pelotón Os han dado de comer No sé Lo voy a quitar con tratamiento Si queréis Voy por dos Empecéis a caminar por el bosque No hace falta mucho tiempo Para descubrir Que Galdar No es un minotauro Que le guste demasiado hablar Veis que es el típico soldado El típico tío duro Que de vez en cuando Lanza alguna Que otra broma Pero No le gusta Entablar Amistad Con sus subordinados Os considera subordinados De hecho Y Por el momento No tenéis ningún problema En el viaje Empecéis Vuestro viaje Si queréis Hablar con él Algo Durante el trayecto Pero no hay ningún tipo De percance Por el camino Es un pelotón Bastante bien armado Para que Los rebeldes Intenten algo ¿Puedo hablar con un mintondi De ello? Sí Es que no sé Pues si no sabe No sabe No sabe No habla Yo estoy en el hizo pequeño Sí De hecho Ha pasado ya Ha pasado un día O sea que no queda ya Solo un día ¿En qué ciudad está? En Telsamar La ciudad elfa En la que está El hijo de Ela Y Esgar Nos desconocemos Dónde está En Calado En la capital Voy a preguntarle Al grandullón Cómo están las cosas No sé Nada Cómo va el trabajo Que se suponga Que están haciendo ¿Qué quieres Serenano? Cómo van las cosas ¿Dónde? Por aquí Hace bastante Que estoy separado De los asuntos De la legión Ya lo podéis ver Aquí mantiendo a raya Esta escoria elfa De vez en cuando De vez en cuando Toca hacer algún que otro Castigo ejemplar En la plaza Pero Por el momento Se porta bien Digamos que Odila Sigue Sigue en sus Trece No quiere Tampoco Masacres Indiscriminadas Quiere que todo Siga más o menos Normal en la ciudad Pero en cuanto Tengamos oportunidad Tenemos muchas ganas De coger a todos Estos orejas Puntiagüas Y dar lo que se merece ¡Oli! Dime Dime Es curioso No tenemos Normalmente Damas De la legión Tan bellas ¡Uy! ¡Vale! Ya está hecho Ya está hecho Huele a piste Por favor Huele a vaca Muy fuerte ¡Se lo he dicho ahora! Ponte los pétalos De la nariz Así dentro Y adelante No, espera, espera Llevo poco tiempo Parten haciendo a la legión Y nunca he tenido Con el pase De conocer A Odila En persona ¿Cómo es? ¿Odila? Pues Entre tú y yo Hacen una tirada por Una de carisma Una de carisma Sí Una de ¿La vas a deducir o algo? Una de Persuasión Por ejemplo ¿Dónde hay persuasión? Aquí Ay, perdón ¿Qué es el Oli? ¿Qué es el Oli? ¿Qué es el Oli? 18 18 Entre tú y yo Bueno Se pone un poquito aparte Digamos que Odila Últimamente es más Elfa de Humana Estas tonterías que tiene De tratar con respecto A los elfos No van con el que Si yo estuviese al mando Esto se hubiese acabado Hace mucho tiempo Hubiese repartido Las casas Y las mansiones Entre mis hombres Y yo hubiese cogido A la más lujosa Hay una Junto a un lago Bien romántico Ay, Dios mío Que posa la mano En el hombro Ahora que están distraídos ¿Cómo están los elfos? Los llevan Están muy vigilados Los llevan amordazados Y hay 10 caballeros No hay manera de acercarnos Pero A nosotros no nos están vigilando No, a vosotros Nos toman poco Vale Voy a señalar Al que era Severo Que parece más listo Y le lanzo cuchichear mensaje Vale Y le voy a decir Si tienes alguna Déjame que soy tu hermana Mayó Tiene toda esta cara amarrada De un pudiéramos Laperado de erizo Tiene el ojo hinchado Si tienes alguna idea De este momento No tengo ninguna idea Me acerco a los guardias Que están con estas Intento hablar Con ellos Intento como Entablar Una pequeña vista La rebelión No tiene ninguno Así infiltrado Sí Tenemos Tenemos hombres Tenemos Efectivos Dentro y fuera De la capital Tenemos alguna forma De contactar con ellos Las cosas están un poco mal Muy mal Tienes que hablar con él En vez que Dudan decírtelo Tienes que hablar Con el príncipe que le ha ¿Quién es? El príncipe que le ha El hijo de El hijo de El hijo de Lela El nieto de Lela Si sabes algo Comunícanoslo Cuando descubran Que no nos envía Para ser más divertido Yo espero que con otra No estás esperando Están depresionadas en vosotros Ya está ¿Qué les dices? Hazlo sus contras Les digo ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa compañero? ¿Qué quieres? Estoy un poco morido Dime tú Como una Una figura tan extraña De hecho si escucháis Si escucháis algún perro Es que hay dos perros Por la casa pululando Guardián Es el perro de la pared Es el atreto ¿Qué hace una criatura Tan extrema Como tú En la legión? Bueno Digamos Que mi madre Era una elfa Y No le gustaba Como vivía con los elfos Tira por el niño No está engañado Es verdad Me usa el infiltrado Dilo Si es muy buena Pero igual es engañar 15 Más Espérate Más mucho Ha colado Engañar Más 3 18 Que extraño Un elfo que no esté contento No, no hemos encontrado Muchos de esos Bueno No sé mucho Porque mi madre Intentó no contarme demasiado Sobre su anterior vida Hasta que llegó mi padre Pero Se supone que la tenían encerrada Siempre Estudiando ¿Qué edad? ¿Haga? Sí O algo así Sí 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 Estudiaba Sí Bueno Puedes seguir hablando En el minotauro De hecho tendrás que seguir hablando Ahora mismo estás humano Sobre todo Poder Van caminando así 20 naturales Ahora Sí, es verdad La había sido una poderosa hechicera Si la tenían retenida Eso no te lo puedo decir Escuchas La cabeza del pelotón Al minotauro Alda Y dice Eh Eh Petros Ven aquí Necesito Necesito que vengas Un momento Me está llamando Se acerca Petros Para allá La señorita está cansada Eh Estoy cansada La señorita está cansada Vamos a detenernos Y vamos a buscar algo Algo cómodo Fíjate Fíjate los zapatos que lleva No puede caminar Por aquí con esos zapatos Lo has hecho de puta madre Eh Os paráis Os detenéis Y dice Alda Estamos a apenas Mediodía De camino De la capital En breve llegaréis A Anteovila Pero Si me decís Qué asuntos Estén por aquí Pues Sabéis Estamos menos moridos En la ecuación Últimamente Eso que no lo estoy preguntando No A todos El minotauro No lo está preguntando Pues le abrazo un poquito Así el brazo Y me encuentro muy mal Tira Vale Tira por actuar La vieja confiable Me duele la cabeza Espera Interpretar Eso Interpretación De eso te voy a llevar Cuatro Pero a mí le gustó Cuatro en total Sí Te mira y dice Pero no eras una guerrera A mí me gustan las mujeres fuertes Bueno pues le agarra a Chibi Del culete Y le digo Mira chaval No sabes Qué te pregunto Cuando te agarres Cuando te agarres Cuando te agarres El culo Se arroja un poquito Como es Se arroja un poquito El minotauro Vamos a Deternos un poco Vamos a calmar la huella Puedo chocarme yo con él Así En plan típico choque que vas por la calle Así un poco de hombro Hombro Con eso tendrías que ir de frente ¿Con quién te vas a chocar? ¿Con mi novio? Hombre Que estoy viendo cómo se van a posar A mis hermanas Que te da envidia No pero Hombre que se va a ser un toro Hombre yo lo decía por el toro Bueno no lo dejo a esta Vaya a ser que me caemos Os sentáis Bueno Me vais a contar al final Qué es lo que os voy a decir Mujeres Creo que no podemos Cerveza Déjale Su madre estudiaba demasiado No le he cuidado El jefe del grupo Serenor y todavía no lo sabe con todo en nada Podemos igual engañarles Y decir que necesitamos ir a la capital Capital Es bastante confidencial Ha dicho que trata bastante Pero bueno Entre soldados Compartimos secretos Mira Mira amigo Lo que hemos conseguido Créeme que me gustaría poder hablar de ella En las despensas del mismísimo principito ¿Qué nos enseña? Una botella De vino Esto no es tan fuerte Como el aguardiente enano Pero No soy muy aficionado al alcohol Pero Yo sí Aprecio el gesto amigo A vuestro amigo Se envía el fondo Le di niña gota ¿Qué? Está bien Es mejor Créeme ¿Tú eres un seguidor de Lumos? Servidor de Lumos ¿Intuye? Bueno Digamos que la legión me da de comer No soy una persona muy devota ¿Sí? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Está bien Y cojo un papel Y apunto No Es lo que se enfrentaron Apunta Apunta lo que quieran La lista Seguro que ya lo saben Han cogido un minofagor Pero ha quedado Apunta lo que quieran Hace mucho tiempo que sabe Que todo el mundo sabe Que Que el hermano de Edgar Solo brinde culto a Dios Al Dios del dinero ¿Qué pasa? Cosas de hermanos ¿Eres el hermano de Edgar? Pues es la madre De diferente padre seguro Aunque mi madre Tuvo que pasar muy mal Para la marca ¿No? A mí Es como Jager De dejar el punto No me vas a contar Entonces Que os trae allí Ni tu amiguito Créeme que no puedo Es que es Monstruosamente grande Comparado contigo Ni tu amiguito El enano no nos ha contado nada Todavía nosotros tampoco Yo creo que sea mi mascota ¿El enano? No El bichito con pulgas A bordazarle A bordazarle De verdad No vas a contarnos nada Después de acompañar Durante dos días No os habéis dicho nada De vuestro trabajo Dije que podía ir solito Sí Pero tenemos órdenes De que no vayáis solitos Vas Bueno aquí estamos No nos vais a contar nada No lo siento Créeme que quiero Yo no soy nada Bueno No pereces de fiar Pero te quiero Callar Me cago en la noche No perezco de fiar Sí Soy el segundo al mando De Odila Soy el Ya pero acabas de decir Que es Ruba No sé No sé ni quiénes sois vosotros No sé qué rango De caballero Ni dama de la legión Pero Te puedo asegurar Que estoy muy por encima de ti Y eso que acabas de decir Puede ser castigado Es una niña No vale el joven No sé ¿Cómo te han dejado entrar en la caballería? Pero bueno No te amparas tanto Hay muchas cosas Anda 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 Si se te carabala Tira por persona Si no te amparas Entonces me tienes acá 16 Vale ya está 2 más 16 18 19 Bueno Vale Veis que el minotauro Empieza a montar la campaña El solo Ahí Quiero hacer así Pasáis la noche No te va a hacer nada No te va a hacer nada Vaya que no Me abraza a mi hermano A ver está Por favor Nos fusionamos casi No, no Que empete a uno solo Hay bastante gato Disfranzas de tú De ella Sí, claro Y le dices Hola Y mañana aparezco cojón No te jodas Ya no, no andas Hay bastante gato Para los dos Ha hecho una silla De ruedas Ahí con Con árbol Pasáis la noche ¿Cómo estamos Con un cabezo? O algo Hay una tienda de campaña Hay una tienda de campaña Encante Donde podéis dormir Todos juntos Y os colocan de escoltas A dos A dos caballeros Pero estamos todos en la misma O sea, estamos en una tienda Podéis hablar entre vosotros Yo me duermo A ver Yo también me duermo No, no dormí No, es que igual es el momento De capar No sé Ay, no Vamos a hacer así la cucharilla Pero si yo quiero tener una casita en el río Con no sé qué romántica No, no No, no No, no Vamos a hacer una estrategia Vamos a hacer la cucharilla Todos en fila Pero vamos a ver ¿Tú quieres un prudido? Así es que como Como una gran familia Tienes el palillo en la boca Ya, ya el todo ¿Tienes el palillo en la boca? Sí Te lo prendo por ti No sé lo perdido como castigo De hecho Hazlo tú Te lo prendo por ti No, no Y te digo cállate No estamos de broma Escuchame, que eres Yo creo que es mejor Yo creo que es mejor llegar hacia Odila Me ha dicho que ha hablado bastante bien Y estar en medio de toda la legión O sea, vamos Me van a cuchillar En mitad de la noche En mitad de la noche Escucháis unos pasos fuera de la tienda Me cambia Es pesado Que viene el pesado Hombre, ya ves ¡Me hago la dormida! Abre la tienda y dice Está vuestra amiga despierta Pero estamos todos en petadas sociales Amigo mío Todos haciendo la cucharilla Háblame caso Es la estrategia Hay una noche Hay una lluvia de estrellas Muy bonita Sí, sí Y hay un claro Donde se puede ver muy bien Nos ha hablado bastante de ti, amigo Pero te quiero Ves, señor Pero si estamos orando la patada No, pero yo quería invitar a vuestra amiga Está bastante cansada hoy Tenemos varios días de viaje todavía Estamos los dos así a patada Seguramente la encuentres más receptiva mañana Tienes razón, amigo Tienes razón, amigo Tienes razón Que me está venido La patada de decir que el tetablo Yo me falta Tiene Tiene la cortina Y se va Que te hubiera petado esa misma noche Yo he oído eso Te vende un palo por el culo Algo más ¿Puedes hacer? Sí, vamos a hacer algo para acabarnos Por Dios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a recapitular Un señuelo Estamos bastante mal Y vamos a estar peor A ver, está despierto El milotauro Viendo una gacha de estrellas Yo creo que no sé qué es capaz Escúchame Que no sabemos ni siquiera Si yo que la estrella Quiero hacer gente Escucha Y si hacemos alguna ilusión Que parezca que son elfo O rollo flechas O algo así Y que vayan a mirar Yo tengo tan maturgia Yo puedo hacer cosas Pero vamos a ver Con tan maturgia puedo Hay algunas malas por argumentarios Y también formas Tenemos un avanza muy interesante Sonidos, formas, cosas por el estilo Tenemos a Landak Que es enano Y puede escabullirse Y hacer mierdas Y distraer bastante Y es un pícaro O sea, es poderoso Y además puedo hacer ruidos Claro, vamos a hacer ruidos Como si fueran varios elfos Muchos elfos Que necesiten ayuda Y que nos dejen con dos o tres Pero Solo podemos distraer a unos cuantos Y no sabemos nada ¿Dónde están las notas A las que deberíamos liberar? Bueno, pero solo los liberamos luego Cuando vayamos a entrar Pero que Odila tiene chicha ¿Vamos a verla? Pero es que no somos enviados De la religión Claro, que no van a matar Y a mí me han apuntado en una lista He inventado Pero Es verdad que no puede saberlo Pero si tiene visión verdadera Y le hago un documento Y le voy a decir Tú que eres el más listo Yo le voy a decir Sí ¿Hasta que llegamos? Yo no quiero huir ¿Qué le voy a decir? Sí, no voy a hacer la campaña A mí huir me da miedo Sí, no sé ¿Verdad? Venga, va Un señuelo No, a ver Pero hay que hacer un plan de verdad Porque hay que liberar a dos notas Que no sabemos dónde están Mira Que se escabulle y lo busque Sí Es un buen plan Confiamos en ti Vale Espera Y ahora necesitamos No, no Algo fuera Algo de ruido Lo que sea No, no, no Aún no Nadie se va a enterar De que está viendo ¿Cómo no vamos a escapar tantos? Nadie Se escapa él Echa un ojo Viene Nos cuenta Y ya organizamos Un momento Un momento A ver Es que estoy leyendo Desde la taumaturgia Que puedo cambiar El color de mis ojos ¿Qué? Lo puedo poner Negros enteros O sea, sin blanco Puedes intimidar a alguien No Intimidar O decir que estoy enfermo Y que me tenéis que llevar Al hospital Para hacer que no Estás llevando al hospital Por favor Parecía un Pokémon Vale Un Pokémon Y el tren Y decís Ahora volvemos Los cojones Volvemos No, porque Tenemos que dar a los elfos Y por cierto El color cambia en iris No, el blanco No, el blanco también Si no tenemos blanco A ver, va Seguro que tienen médicos aquí Claro Y seguro que nos acompañan Y seguramente El hospital más cercano Sea el de la ciudad Eso también tiene sentido No, es un buen plan Vale Es una tienda Por debajo De hecho Podemos salir Decir que queremos Llamar al aire Y buscar Pero mejor no llamarla Chicos Podemos Incluso hacer ruido Como de flechas ¿Alguien puede hacer eso? Pero que no Que si Pero luego Que se le fue a la tienda Y salir con ellos En plan Pero vamos a ver Vamos a fingir un ataque Vale Pero no Que no Pero No sabemos dónde está Una tienda Una tienda Tenemos alastres Eso Yo lo he dejado Es una pifia Es una pifia Dedica esta pifia A todo Se convierte en gigante Y rompe la cabaña ¿A quién quieres dedicar esta pifia? A que ahorita Tiene que ser mediano El anda Cuando intenta Escaparse por debajo De la tienda Se enreda Con las ruedas Y las púas Se enreda La tienda empieza a se envear Pasa un soldado Adentro de un caballero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a vuestro amigo? Que se mea Que se mea Creo que ha tenido una pesadilla Tira por el cañón De mierda Hombre Acuérdate que Te conste Y estoy así como ¡Ay! Salvación 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 de qué? Bendecid sumabas un de 6 adicional No Tenía ¿Cómo se llama? Ventaja 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 en las tiradas de carisma 19 Pensábamos que estaba bajo ataque No, tranquilo Atácame Tectín Despierta Por favor Desenredle Se va a tener Por supuesto Otra 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 Ojalá Otra Tifia Por favor No la vuelvas a caer ¿No podemos ayudarle de alguna manera? Uy A... Creo que sí 79 Que el 1 está bajo de cerca Que el 1 Que me lo he visto Vale Consigues ahora sí Es cabullinte Por debajo de la tienda Ya se ha hecho un hueco enorme Ah, tú la tirada de percepción Para buscar A ver qué ves Tío No puede ser ¿Dos capicias? No puede ser Venga, dedícalas a dos piñas Te dedícalas a dos piñas Tienes que dedicarla Espérate a la tercera La tercera de la vencida No ves nada Es noche cerrada Tienes los ojos acostumbrados A la luz de la vela Dentro de la tienda Y no ves nada Tú puedes estar aquí a las ciegas Me desnudo Ah, te he entendido el plan Se va a poner a cuatro patas Y va a fingir No eres exactamente como un erito Pero no lo sabes Pero eso aquí no sabes Es una carne Bueno, pero pues sé Yo no tomo vitaminas A mí me ha convencido Venga No puede salir bien Pues Pero el poder de la fila Se me volvió Es una ¿Qué ruido hace un erito? Se pone a cuatro patas Pone los ojos estravicos ¿Recordaros de Jimmy? Que hacía como Vente caca Vente caca Empieza a pasarse por el campamento Y yo pifia a mí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es una de las pifias Dedícale esta pifia a Nurul Porque estará llorando Toda la pifia relacionada con el herito Estará llorando Toda la pifia A Nurul Toda la pifia de Irlanda Que de hoy van para ti Vale No está por favor Perfección Por favor ¿Cuántas pifias? ¿Hai visto piñas y fe? Igual Igual Estaba girando igual Pues empieza a caminar Como un erizo Pero va completamente desubicado Está perdido De hecho Ha sacado un 1 Vas en dirección contraria Vas fuera del campamento Empieza a caminar fuera del campamento Y te voy a dejar Te voy a dejar ahí Vosotros ¿Qué hacéis mientras él está fuera? Yo salgo a tomar el aire Yo hago un Me pongo a hacer Yo sigo durmiendo con mi hermana Apunto cosas Yo que sé Poco más Yo acompaño a Luke también Vaya Yo salgo a dar una vuelta A oscuras Tocan los cuerdos Ves que los guardias Dejan Carta blanca para que os veáis No dejan de quitar los ojos de encima Porque No les hemos contado Sois un grupo un poco peculiar Vamos a hablar Si queréis Iros a por mí Nosotros vigilamos Hay que montar guardias Estos son las putas de guardias Son muy temicioneros La última vez Perdimos a todo un pelotón Porque envenenaron el agua Pues por eso Nosotros vigilamos O si queréis acompañarnos ahora ¿Es un mago? Eso no ¿No? ¿Eres un mago? ¿Eres un mago? Se miran entre ellos Son órdenes de Gandalf Señorita No podemos abandonar los opuestos Por lo menos son magos No es mi novio No es mi novio No es mi novio Que no Ah, sí, sí Creo que sí Era el andal Vamos con el andal Se interna en el bosque Empieza a internarse en el bosque Se muera con un erizo Y de pronto Lea con el erizo Según se van alzando en el bosque Los sonidos van siendo cada vez más apagados Y alguien te coge Y una pata Te coge una pata Y te levanta Y antes de que puedas chillar Lo que sea Te pone una daga en la barrera Como hables Te destripo a ti mismo El acento te suena elífico Gracias Dile, dile ¿Eres de las neus? La nación es elfica sonida, joder Suena como a grupo No sé Un acento Como grites Te destripo a ti mismo Hasta el tonto No, el tonto no Que estamos en problemas De verdad ¿Cuántos hay en el campamento? ¿Cuántos hay en el campamento? 11 o 12 18 Hace eso Esa es mi razón Por favor Hay 10 soldados en minotauro Hay 11 Se le empieza a caer la baba No te hagas ser estúpido Todos sabemos que sabes hablar Vaya, que terrible Dile la verdad Dile la verdad No pueden ayudar Son 11 Son 11 y somos 6 que pueden ayudar Pues cuéntale A lo mejor si me dejas en el suelo Que esto es un poco violento Te apoyo en el suelo Pero no te quita la daga De la garganta Hay dos de los tuyos en el campamento Dos de los nuestros No, son vuestros No, da igual Son cuatro Sí, son cuatro Eran cuatro Ah, tenían más Dos de los nuestros Hay 10 mil Sí, el de los vuestros Hay... Pero cuatro Eso hace que no es la manita ¿Cuántos caballeros hay? Necesito saber cuántos hombres de la nación hay Un minotauri y mucho más 11 o así No vamos a poder con ellos Dile que somos Nada, por eso me he escapado del campamento Me he intentado ayudar No sé si te has escapado del campamento ¿Qué has hecho? Joder con los elfos Que de verdad Por el momento Está desnudo Por hecho que Que has salido a mear Y te has perdido ¿Y sin ropa mear? No, no, con el acostumbre de la gente de tu raza Vale Veis que Vosotros El resto En mitad de la noche Escucháis El sonido de Como de canto de pajar Como de tira de pajar Es este elfo Que está haciendo unos sonidos Y al fondo Más Espérate que los hago Un poco más Yo sé Elf ¿Sabes hacerlo? Me encanta Tengo que apuntar Pero eso Eso cuenta como lengua O algo así No Son sonidos Pero solo los conocen ellos Y escucháis Eso Sonidos de pájaros Un momento Que tenemos un perro Que está intentando enterar Sí Esa era Sí, por eso Un mollo O que vaya Que vaya el amo El amo Que está Maravilloso Y como pasa Que el perro Puede pillar más Fardísimo Sí Hay muchos cables Demasiados Escucháis eso Sonido De pillar De aves Diferentes Unos más lejanos Unos más cercanos Diferenciáis hasta cuatro Tipos de aves diferentes La paloma Eso es muy obvio Le puedo responder Con un sonido De pájaros No Ahora mismo Lo único que sabéis Es que son sonidos de aves Pero No sabemos nada más Puedo Puedo lérmelo Pero no sabemos Por sabiduría Tira por perspicacia Porque entiendo que sí que sé Que los elfos se comunican así Tira por Vamos a hacer Perspicacia ¿Por qué se lo han emboscado? Dímelo 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 Oye He escuchado algo que He escuchado algo que la verdad no me Cuadra No me causa buena espina ¿Qué es? ¿Sonidos de un pájaro que ahora mismo debería estar durmiendo? A lo siento Por lumos Quizás son emboscada ¿Cómo funcionan exactamente esos silbidos de elfo? Eso significa Estamos a punto de romper De romper Tengo menos una de inteligencia No te lo puedo explicar mejor Me lo está explicando Y veis como lo Voy a decir No Escucháis que los silbidos cada vez están más cerca Y ya llega un momento en el que Los propios soldados empiezan a notar Que ya algo raro está pasando Y escucháis La voz de Galdar A lo lejos ¡Maldita sea! Estos malditos orejas puntiagudas Nos están atacando A las almas Dice Horras Dice Otik Ter Necesito a dos de vosotros aquí conmigo Marma Vete a escoltar a nuestros invitados ¿Invitados nosotros? Esta dama de la legión Va corriendo Armada Con vosotros ¿Dónde está el erizo? Espera ¿Has dicho dama? Dama de la legión Hay hombres y mujeres Vale Le llego y le digo Hola hermosa ¿Has salido a ser? Cállate ¿Dónde está el erizo? ¿Dónde está el erizo? ¿Dónde está el erizo? ¿Sea el erizo? ¿Sea el erizo? No queremos salir Si acaso queremos acabar con ella Ahora que está dentro Escucháis flechas a vuestro alrededor Que empiezan a silbar No salimos Contraatacamos No queremos acabar Con los erros No A los Pero que fuera son muchos Podemos acabar con el de dentro Podemos noquearla a lo mejor Eso digo Venga Pues la noqueo ¿Quién tiene más fuerza? Sí, ella Cuando hemos dicho Nosotros también La distraigo Claro, noquearla Mejor La noqueo yo Cuando hemos dicho Pues vamos La ayudo distrayendo A la pava Le cuento algo del erizo Que salió hace un rato Yo que sé Vale ¿Puedes, Pua? Hazme una Pua ha vuelto con nosotros Pua está volviendo Hazme ¿Qué quieres? Noquearla No, la noqueo, sí Yo no mato ¿Quién tiene más fuerza de los dos? Lucas, supongo Tira el de 20 Hazme un ataque normal y corriente Un ataque Vaya Tíralo con ventaja Eh... Es una salvación Un ataque normal con arma 17 Eso como quieras El 17 Pasa en la armadura ¿Cómo lo haces? Cojo mi mazo de guerra Y la hago Y la abundo en el suelo Está distraída, ¿vale? Así que va a ser un crítico Vamos La abundo en el suelo Vale, pues Hazme una tirada de ataque ¿Un título? Sí Es 2 de 6 Por 2 Sería 8 16 8 No, sería 8 10 Por 2 20 20 La conseguí de arribar con un solo golpe ¡Guau! Un pedazo de hipótido Cuéntame Está distraída Mirando al enano Y el hipótido Le pega un golpe por detrás Me agacho Y dejo en su cuerpo una gariente Y le digo Lo siento ¿Qué hacéis? Habéis derivado a la escuelta Escondemos un poco Salimos por detrás Salimos por detrás Rompemos Escucháis quitos de guerra élficos Rompemos la tienda Y de hecho vamos a arrastrar a la pava Víctor Yo entiendo algo Marcos está Solito de guerra élficos Sí, pero Dicen alguna palabra Un momento ¿La mujer sigue viva? Sí Vamos a Cargar a la pava ¿Y por qué no la matamos? ¿La cargo? Sí, nos la llevamos ¿Por qué no? No, la atamos y nos la llevamos ¿Por qué la vamos a matar? Que no la vamos a matar Pues vamos a dejar información Claro, si ahora está en nuestras manos Pues nos la llevamos y buscamos a Vamos a intentar encontrar a los elfos No, no, no A los otros Bueno, claro Salís de la tienda de campaña Por detrás Y veis que todo es un caos O sea Caballeros corriendo uno para otro Galdar no hace más que dar órdenes Hay flechas volando por todos los sitios Un par de muertos delante de vuestra tienda Con unas flechas clavadas en el cuello Y lo que escucháis es a Galdar gritando ¡Pues dejad a los prisioneros! No podemos dejar que se nos escapen Hace mucho tiempo que ando detrás de este De orejas puntiaguras Meto sonidos de pájaro Para que los elfos sepan dónde estamos ¿Por qué? Porque haces así como si fuese una mesa Porque la mesa es guay Con montamos pata Justo donde estamos nosotros Algún pájaro raro El mismo que hayan hecho antes No sé Vale Podría copiar yo el grito de guerra Para hacer eso también Una tomaturgia Pero que suene muy fuerte En dirección contraria A donde vienen Pues... Para que... Piense que vienen justo En la dirección contraria A la que... Puedes inventarlo Pues eso Vale Vale, tú Lo que pasa es que se mezcla Con la gabarilla De... Ya, ya me imagino Pero me lo preguntaron Están completamente superados Los caballeros No se esperaban un ataque ¿Veis? ¿Os dais cuenta De que los elfos No se atreven a entrar Dentro del campamento? Simplemente lo que vienen Es un ataque disruptor Quieren hacer Como... Que se dispersen Sí, hace que se dispersen Por los nerviosos Para en un fallo De defensa Coger y sacar A los prisioneros Del campamento ¿Qué hacéis? Vale No hay ningún elfo aquí Podemos localizar No hay ningún elfo aquí No Se ha calado Podemos localizar A los... A... O... 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 Keltas Les vemos Sí, sí Están de hecho En una tienda de campaña Es que están ultra rodeadas Si en los elfos no hacen nada No, pero si nos ha dicho Que cojamos a los... Nosotros no Ah, no, nos lo ha dicho Nosotros No, nos lo ha dicho De hecho Nos hemos cargado a las contas Igual ya no En la tienda de los prisioneros Hay un par de asustados Muy asustados Con sus espadas Mirando hacia todos los lados Fue un poco Superado por la frustración De hecho Igual deberíamos quemar nuestra tienda Para por lo menos Tener la baza De que nos han atacado ¿Tienes algo para...? Yo puedo... Yo tengo un truco Tengo un truco Es rayo de fuego Vale Pues dale Quema la tienda Pues es un truco Si gastado Lo tiro Es el primer hechizo que lanzas ¿Verdad? Como hechicero Sí Vamos a nada Es un truco Sí, sí, sí Estaba esperando que pasara algo así MUTACIÓN Estaba esperando que pasara algo así Perfecto Vamos a hacer una cosa El hechicero En el resurgir del dragón La rama Hechicero Que eres tú MUTACIÓN 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 Tu origen de sortilegio Si lo encuentro Es el linaje del Sion Que os recordaba que se llamaba O una cosa así ¿Y de la exposición al Sion? Sí, el linaje del Sion ¿Vale? Así que mira Vas a cogerme un dado de 8 Ajá Y vas a tirar Dos pirámides Un 7 Vale Lanzas el hechizo Se queda caldo Se queda caldo Empieza Empieza a arder la tienda Vamos ¿Qué pasa? ¿Veis? Cuando lanza el hechizo Joder, es que es muy guay Cuando lanza el hechizo Empieza a sentir dolor En la espalda Empieza a doblarse Alas Le sale para toda la partida Una extremidad adicional ¡Oh no! ¡Qué asco! Un brazo En un proceso terrible Obtienes un apéndice operativo Que puede tomar cualquier forma ¿Cualquier forma? De tentáculo si quieres ¡Hola! Tienes una extremidad adicional Con la que puedes empuñar Un arma ligera Además Tienes un segundo uso Sin coste Para interactuar con objetos Del rasgo Del entorno en tu turno ¡Qué guapada! Una mano más Elige la forma Te podía haber salido Prankia Una mano de pulpo Eso mola Porque llega más lejos Ve pensando la forma Por el momento Es un bulto Que está empezando A moverse En su espalda La tienda empieza a arder Con la mujer dentro No, no, no La tienda empieza a arder Empieza a haber muchísimo jaleo En el campamento Galdar En persona Se acerca a la tienda De los prisioneros Y dice Maldita sea No valéis para nada Dejadmelos Matad al humano Yo me llevaré Al capitán Carga Pasa adentro Carga Al capitán De los rebeldes A hombros Y veis como No pasa ni por la puerta Rompe la tienda Por detrás Y sale Sale corriendo Sabe que estáis A apenas Dos o tres horas De la capital Y aprovecha El tirón Para salir corriendo Con el capitán A hombros Voy a intentar salvar Al humano Vale Ahora yo creo que Voy corriendo Vas corriendo por ellos Yo voy a buscar a los elfos En el interno En el bosque Vale Escucha Tú llevas al pavo Me la suelto La tiro Que la coja Cógela tú Y te viene conmigo No, la coge Y corre mucho Es un minotabro Yo corro 60 kilómetros No le cogemos ni de broma 60 kilómetros Calculado Científicamente Sin hipotirada Sin hipotirada No vayas del tirón Aprovecha y disipula Cairon, ¿qué hace? No voy a... No le alcanzamos entonces, ¿no? ¿Qué haces? Podéis irte a la suya Yo... Vais solo, ¿no? De momento hay dos grupos Vale, pues yo voy detrás de... Yo voy con... El centauro este ¿Del centauro? Minotabro, perdón Sabemos dónde va Estoy pensando Qué extremidad me hago No le vas a coger Es que es para toda la partida, tú Pues vamos entonces A salvar por lo menos Podéis ir a ayudar a Luke Sí ¿Puede ser un ala? No, es una extremidad Es una extremidad de un paja Pero no podéis volar No tendrías un ala Pero... Ya Vale ¿Qué hacéis los demás, entonces? Yo acompaño a Pollo Ella lleva el cuerpo Y se viene conmigo a buscar a los elfos Quizás además falta con este Con yo Vuelve con Luke Nosotros dos nos apayamos Porque mi... Vale No, a ver yo... Bueno, mi viejo muy grande Tú quieres venir conmigo siempre, ¿verdad? Pero ¿a dónde vas? Con él Con los elfos O sea, adentrarnos en el borde Yo también voy con los elfos Vale, Julio Vale Voy con ustedes dos Os acercáis Os acercáis Hacia donde están los escoltas Y los dos guardias Que van a... ¿Son qué? Han sacado su arma Y van a ejecutar Al humano, a Otar ¿Qué hacéis? Cojo mi maza Y le pego un... Eh... Orden imperiosa ¿Orden imperiosa? ¿A quién? Eh... Podéis disimular ¿Cuántos son? A ver, acesoros del izquierdo Y yo a las dos Son viejas Y podéis disimular un rato Decirle que tenéis que hacer un sacramento A ver Por... Ahora que llevamos la cuenta Por lo menos Eh... Están luchando afuera algunos Dos han muerto Y una está noqueada Vale, tienes razón Entonces, si quedan dos ahí Significa que al menos hay cinco vivos Bueno Y si están luchando Vale Si estaban muertos No sabéis Podemos decir que necesita ayuda Galdar Y que para matar a un hombre No necesitan tantas personas Porque lo han sabido No, porque han sabido que se han pillado Yo opino ya a cargar directamente Vale ¿Qué hacéis entonces? No vamos a meter follones Para matar Pero... Vale, vale ¿Tú hay... Orden imperiosa Al que le va a matar Al que le va a matar Y yo de método Nos vamos nosotros tres por un lado Y el resto por el otro Vale Pues al que justo Le va a matar Le tiro una orden imperiosa Que sea huir Quieto No, huir No, huir Es que si lo van a ver Van a ver Que nada, pasa Ya, pero no saben por qué huye ¿Qué le haces? Huir Huye 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 Vale ¿Tú me hace una tienda salvación? Espera, te digo ¿Dónde tienes estoy? Ah, genial Eh... Era de... Bueno, mientras lo mira Me decanto por un tentáculo Víctor ¿Qué te ha pasado? Que he tirado un rayo de fuego Y me ha salido un tentáculo Y puedo cargar un arma ¿Qué le pasaba ahora? ¿Qué le ha pasado? Vale Lo he dado algo ¿Lo has visto yo o no? Era sabiduría, ¿no? Sí, sí La dificultad te la pone... 12 12 12 es la mía ¿La ha pasado? La supera O sea, por él La supera Pero gástate el punto Yo te doy Si ya no me hagas con los elfos Ah, bien Pues mazozo de guerra en la cara ¿Con ventaja o...? Eh... No, con ventaja no Pero vas... Es un ataque de sorpresa Sí Ah, vale Pues dale Tira otra vez porque ha caído Hico 14 y 18 18 ¿Le consigues dar? Vale Eh... 7 más 2... 9 Multiplicado por 2 Pues 18 18... No, pero... 14 y 16 Pues 14 y 16 Vale, 16 ¿No lo consigues matar? Oh... Pero dejó punto, ¿no? Al menos Vale Asustado, sí Te das un golpe con la maza en la cabeza El casco El yermo sale disparado Ves como te castabilla hacia adelante Camina unos pasos Y se gira sorprendido y te mira ¡Traidor! Y empuña su arma El otro... El otro guardia Estáis atrapados con ventaja Así que... Eh... Voy a por el otro guardia Yo Y... En lo que él le da al otro Es simultáneo Eh... Le cojo Y le agarro Vale Le haces un agarre Vale Haz una tirada Una tirada de atletismo Atletismo Tenía bastante ¿Solo? ¿Solo? Sí Tiene tanto que hacer 13 14 14 No consigues agarrarlo Se revuelve Y se gira Y te da... ¿Iniciativa? Y ahora sí Te dan iniciativa a todos Yo creo que estáis osados Nosotros no Eh... Eh... ¿Quién? Tú no Tú no ¿Tú no? Tú te vienes Ah no 17 Perdón Es que ha dicho todos Y pensaba A todos los que están ahí ¿Sola? 14 ¿14 también? Vale Eh... Pues el 17 primero Yo ¿Qué haces? Eh... Cojo mi arco Estás a distancia cuerpo a cuerpo Estoy a distancia No puedes saltar No puedes saltar No tengo... No tengo absolutamente nada Tengo la daga Pues... En el cuello En el cuello, Miguel Mmm... Saco la daga Navajazo de pecho E intento ir... A... En el cuello A por el otro que está tocado Sí, a por el que está tocado Más allá nada Te llevas un ataque de oportunidad de el otro entonces Ah no Estás al lado así que... Vamos a ver Es que nosotros ganamos esto O sea, no han cubierto Es que no se... Armadura Armadura No ha conseguido nada Dale Dale Eh... Nada Un 4 No 4 más 3 es 7 El 14 Eh... Sara Yo Yo ya... Yo estoy lejos todavía, ¿no? Sí Vale, pues... Tira una llama sagrada Vale La llama sagrada Por cierto, para quitar estos silencios... O sea, me he traído la camiseta de... Yo dije que ibas a traerla de forma alternativa El otro día se estaba lavando, el otro día se estaba lavando Pues justo al que tiene agarrado al humano De una lluvia, o sea, una llama sagrada Que es un de 8 No, tirada de salvación, perdón Es una tirada de salvación de destreza Pero tienes que tirar igual, si no le harás la mitad Sí ¿Dificultad? 12 12 Tira Y si no te hago la mitad Estira Que pifiado Ah Uh, uh Eh, 5 puntos de daño Bueno, de todas las tícias Vale Y dedica tu pifi Pfff Esto es muy tenso El siguiente 14, ¿quién ha sido? Yo Lug Eh, pues sigo al mismo que estaba Dale Eh, 17 ¿Quién te ca? Pues ya está muerto No tienes que ver la oportunidad 5 7 7 y 2, 9 ¿Cómo quiero matarlo? Eh, le quiero noca ¿Cómo le noca? ¿Qué es? Eh, son más sutiles Eh, le rompo la rodilla Y le pego con el Le, le barro con la rodilla Y le pego en el Cuando tengo mango La caca El potido Le barre Y según se va a incorporar Pah, pah Y le pega de lleno con el mango De la maza Que cae con la raíz rota Inconsciente en el suelo No, eso Le hace mucha pupa Esa es para no tener No está feo El otro El otro caballero El otro caballero Tiene Al humano Ahora mismo su poder Y Iba a ser bueno Pero Pero y el tío no hace nada El humano Que el lerdito Intenta revolver Vamos a intentarlo Pero vamos a ver Es que parece Retromonger o algo ahí Ah, pues sí Nada, ves Es que está subestimando El pobre Otil De la brocha que se va a morir No, es al humano Que estaba con los operadores Claro Otar 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 Ojalá Así que viendo que se escapa su víctima Vamos a ver Se tira corriendo A por A por nuestro amigo El semiefo Bien El segundo episodio 12 ¿Enterraz? Joder 12 y 10 He perdido un dado Tengo uno de reserva Vale Cinco puntos de daño Joder Pero vamos a ver Corre a por ti Te pega una bajada En las costillas Oye, deja la puerta Cuatro Cierra la puerta Vale ¿Quién le toca a siete? Tengo cuatro puntos De mierda Yo siempre pilla Cojo Ha venido hacia mi Le salto Es lo que me Hace dos Y voy a por el humano Intento esquivarlo Intento esquivarlo Para ir a por Te vas a llevar un ataque de reacción Vale Pues Le salto Y le intento dar Un dagazo Por la Un ataque Vale Pues Tira de 20 17 Entra Entra Así que Tira Es un dagazo Pues Tira un D4 Y le sumas De 4 De 4 Y le sumas destreza 1 2 3 3 3 Ah, sí, sí, es cierto ¿Cómo se llama el que se han llevado? Eh... Lo ha dicho un par de letras Sí, Keltas Keltas Eh, vale Consigues Hacerle un corte Pero es bastante superficial El hombro No consigues No consigues matarlo El 14 El 14 era Sola Sola Sola, te toca Eh... ¿Cuántos quedan? Queda el tío ese Y ya está Bueno, y otras Vale, pues me tiro a por él Y le placo ahí Como estoy lejos Pues no me acerco todavía Pues cojo carrerilla Y me atazo a por él Vale, haz una prueba de atletismo No sé qué tal va a salir ¿Eh? Porque Nada, muy mal Un 6 Regulacillo Tirando muy mal Bastante mal ¿Y qué pasa? Me desplacarle Y me quema Con un grito de guerra ¡Aaah! Cargas contra el pecho del hombre Y me quema de estancada Y te quedas ahí Que te mira Y te hace un ataque Pero y no puedo Aprovechar y hacer algo O sea La fracasa ¿Armadura? Mucha, 17 No consigo hacer nada Le toca a... Le toca al hipotido A el hipotido Cargo contra él ¡No! ¡Lumus! ¿Te lo cargas? El hipotido no se puede No puedo cargar No puedes porque todavía no sabes Claro, no Pero... Que voy a hacer Hombre, pues intentad puedes Sí Sí, yo por qué no Venga ¿Puedes hacer una prueba de atletismo? Mientras Guito Que... Que Otar no... Que no corra Que... Vale ¿Qué le quitas? ¿Qué le quitas? Otar, espera Vale Coge un arma O sea, o algo así Vale Y cargas corriendo contra... De atletismo, ¿no? Sí, una prueba de atletismo Joder, que otro cuatro Consigue evitarte Se ha echado un grado ¿Pero es que es un ninja o qué? Se ha sacado un 8 Es un ninja de la legión Se ha sacado un 8 sobre 20 Le toca a él Y va a atacar al hipotido 19 Pero no tenemos tirada O sea, yo estaba luchando con él Claro, ataca de oportunidad Podéis hacerlo si queréis Claro, hombre, claro Lo quiero No sé si lo quiero Yo ya no voy a ayudar Llevamos un medio jugado No, entra No, coño, verdad Yo también he estado Que el medio jugado no entra 18 Dale un de cuatro Un de cuatro más destreza Dos ¿Más destreza? Sí, dos Dos, dos, sí, verdad Es que es lo que es Es una vaga O sea... Otro pequeño picotazo Es una vaga Es madura, es lo que hay Vale 19 19 Vale, punto Quítate 8 puntos de vida ¿Qué dices? Ha muerto No, no Consigue con la espada Darte un buen golpe en la espalda Según pasabas para embestirlo Le toca a... Me parece que es... Rael Sí No, él no Rael Ah, Rael Que si no te das cuenta Él, Rael es lo mismo Pero ha combinado una en Rael Sí, sí, sí Yo me he dado cuenta Al principio de la partida Es que me la he dicho Y se me ha quedado Pero no lo hiciste a posta Te juro que no Me sale eso Eh... Cojo Y ahora ya he ido por Lumos Entonces ya voy A por el humano No me voy a hacer Ningún ataque de Pues voy a por el humano Y resato Vale Vale, perfecto Haz una tirada de destreza Para deshacer las ataduras Juego de manos 20 Natural 20 Sin ningún problema Y le has cuntado Además con una sola mano Haz así Y los deshace Con una sola mano Así es Él te mira ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros compañeros? Yo qué sé Alguien te sea Se levanta Intenta salir corriendo Hacia el bosque Le digo Un momento, un momento Ayúdanos Tiempo Lo tenéis medio muerto Ya es todo vuestro Mazazo, mazazo Bueno pues me voy con él Vale Mazazo Vale Y además Hago que brille el mazo No vale para nada Pero yo quiero así Vale Joder No déjalo caer Eh Mazazo 10 Vale No hace nada más Estaba mirando ese tiempo más 10 No Mazazo Normal Mazazo alcanza Mazazo alcanza Eh, 17 Entra Vale 2, 3, 5 ¿Cómo lo quiero matar? ¿Cómo lo quiero matar? Le noqueo Esta vez le Le hago un rompebolas Y no, le noqueo Solamente le dejo esteril Rompebolas un noqueo Joder Un rompebolas es coger la maza Y hacerle Ya, ya, ya Con una maza No Con un paramos mal Pero con una maza No El resto ¿Qué hacíais? Le espalé los huevos Yo le cojo Le agarro Y Nos lo llevamos Para el bosque Ah, vale Perdón Nosotros estábamos Con los elfos Que hemos encontrado Algún elfos Solo de pinchar Sí Habéis encontrado De hecho Habéis preguntado Hola Hola Vale pues Al llegar Hace de ello He suelto El cuerpo de la otra En plan Sí En plan Ofreca A los dioses ¿Qué nos traéis? Uno de los suyos ¿Quiénes sois? Creo que eso Puedo esperar Galdar se lleva Uno de los vuestros Va a ver a ¿Quién se lleva Uno de los vuestros? Se llamaba la pava Esta Se me ha olvidado Odila Odila Bastante para detenerlo ¿Cuántos sois? Tienes que detenerlo No podemos Se ha ido hace rato Seguro que está llegando Es bastante grande Y va cargado Con su armadura También es bastante rápido Y tiene cuatro patas Va cargando Es un Minotauro 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 Ah, es un toro Creía que era un Minotauro Minotauro Vale, nada Al revés No le he tocado el culo A un caballo Tienes que detenerlo Si consigue llegar A la capital Y entregar a Keltas Odila No va a volver A ver a Odila No podemos llegar Por eso he venido A contaroslo Y luego tuvimos Y luego tuvimos Montaje a la tinta Si no, así Vosotros no lo vemos Nosotros Tenemos que ir a tener ¿Es que no estoy? No, no Vosotros ¿Es algo? Yo seguido hablo No, os digo ¿Vais teniendo la ropa? La hemos encontrado La hemos quemado De hecho la he quemado Mira, voy a intentar La he quemado Es verdad Él va con un tentáculo Que le sale de la espalda Que asco Que aún nadie va a preguntar Tenemos que detener a Galda De momento tienen A tres más de los vuestros En el campamento ¿Cuánto por es? Tinta Nuestros hombres ocupan Seguidme Vamos a detenerlo Como sea Vale Ya está bien Yo voy Todos los días arriba Por abajo Fijáis a correr Con estos Pero nosotros No nos los encontramos En el bosque Con esta Con sí Nos encontramos Sí, os encontráis Os encontréis dos grupos Os encontréis dos grupos Podéis acompañaros Si queréis Pero llevamos los cuerpos Se han quedado Los cuerpos Se han quedado En el Allí con el resto De soldados No, pero hemos cogido rehenes Sí, sí Que se han quedado Con los esperadores Ah, vale, vale Pues sí, vamos corriendo Así que, ¿qué hacéis? Correr hacia Galda Muchísimo Corremos muchísimo Vale Hacerme El esperador Vamos a dejar Que haga una tira de rastreo Que lleva con Salta de superviviente Brastreo, ¿no? Sí Con ventaja 18 ¿Qué más? Igual saca con 20 Tira otra Porque con ventaja No saca su 20 No Un rastreo Bastante obvio De ramas rotas Es muy grande Empezáis a correr Y al cabo De muy poquito tiempo Lo veis Que va resuellando Si Marcos Ya queda poco Se acaba de dejar afuera Resuella él Resuella por ahí El animal Lo veis Lo veis al cabo de Muy poquito tiempo Que empezáis a correr Va cargado con Con el elfo Que tampoco se está poniendo fácil Se está revolviendo bastante Y va Va avanzando Otro convicciones Vale Yo estoy Yo no quiero atacar Yo me he enamorado ¿Puedo disparar una flecha? Sí, puedes Pues disparar una flecha Que vaya directa Espera Antes de meterme en pelea Me quiero hacer imposición de manos Para curarme Vale Vale Tírate imposición de manos Es que no me acuerdo cuánto era Un de ocho, ¿verdad? Te lo digo ahora mismo Para curarse Es el de paladín Madre mía Pues yo también estoy tocado Yo no puedo curar Yo tengo mano de mago Pero no sé No es que Con vosotros Yo quiero un de ocho Si no Imposición de manos Ah, sí Están con nosotros Correndo hacia la alma Vale Cinco puntos De más A ver Vale Vale Tu nivel de paladín Multiplicado por cinco Ah, vale ¿Qué hacéis? Pues yo a lo lejos Cojo Y con el arco Le disparo Esto va a ser muy 2012 ¿Vale? Le disparo un flechazo a la rodillas Estoy viendo que le da Al Al Tira el de 20 Tira el de 20 ¿No? ¿Cuánta ventaja? ¿Desventaja? Sí ¿Doce? Doce Bueno Espera Porque encima No No Lo sumas No No sé Es que es 15 Eh, 16 15 12 15 Eh, 12 te quedas No le consigues No, no 15 Con desventaja 15 Ah, ah Si no, sería sumado 15 Vale, vale Perdón Entonces sí Le das Le das Le he dado un flechazo en la rodilla Chaval Madre mía Tira Tira para ir Es un de ocho Más tu destreza Natural Eh, de ocho El triángulo Yo ya me había hecho la idea de mi casita en un río En un río Eh, cinco más un Seis Eh, seis Ya, ya está Sí Vale Perfecto El minotauro recibe flechazo Y cae al suelo Y se gira Y se te empiezo O sea, cae de caer Cae de la panza Cae de la panza Y se gira Madre mía Toda la gracia de vosotros Va a cargar ¿Quién está delante? Yo no Yo, yo, por ejemplo Bueno, Luj y yo, ¿no? Sí, Luj y yo Hacemos una barrera ¿Quién viene? Tata, tata Vale No podemos hacer nada No sepe que tengo reacción, ¿no? Os aviso de que Si, una salvación de fuerza ¡Oh! ¡Oh! No lo soy No, no lo sé Pero puedo batear Una salvación de fuerza Sí Pero es para no caer al suelo derribada Simplemente Bueno, yo tengo mana ¿No? ¿No? ¿Puedo batear? ¿No me caigo ¿Quemarle o algo? Esa ya la que se iba a golpe Hemos dicho ¿Vale? Se va a quemar Ah, vale Espera, espera Aún no, aún no Voy yo primero, chicos Tranquilos Que yo tengo mana en agua A ver Sola se lleva 6 puntos de daño De un placaje que le pega el minuto Uy, pues tenemos solo 9 puntos Vale Vale Espera, espera Le lanzo terribles carcajadas Antes de nada Hacen una tirada de iniciativa Ah, vale Ah, vale Venga, dale Vale, pero... Venga, vale No pasa nada porque me sacaron 20 Vaya Creo que soy el último Uy, qué triste A ver ¿Veinte? Eh, yo más Vale, no Vamos a ver ¿Veinte más? ¿Veinte? ¿Dónde está? ¿De diecinueve a quince? Dieciséis Dieciséis también yo Vale, ¿quién? ¿Cuánto? Tres yo Eh, real Real, bueno, real ¿De catorce a diez? Trece Once ¿Tú sola? Trece también yo ¿Cuánto es trece aquí? ¿Ya? Ahí no, antes Vale Vale Bueno, reales, perdón Vale Vale Vale, ¿menos de diez? Cinco ¿Cinco? Cuatro 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 Podible parquejada hasta el granante De... De granante Igual de nuevo O sea, con menos No es el segundo Cago de la puta Vale 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 Pues, Rael Vas primero Ok Ya ha impactado sobre Sola Disparo otra vez, yo estoy lejos Disparo otra vez con el arco Y lo intento dar en la otra rodilla No tengo absolutamente nada Somos nivel 1 Somos todos nivel 1 Pues eso, flechazo para la rodilla Flechazo para... 11 Vale, 11 más... 14 Vale, entra Bien Y el de 8 3 3 4 ¿Has sumado? Vale, me das otro flechazo Mira, Tauro, mira No sabéis con quién estáis jugando traidores Das asco Somos muchos Somos muchos Tu Duhasnich 3 4 4 5 Que me viola ¡Me os he matado! Ehm... Le toca a... Tintín Ehm... Mazazo al canto Vale Mazazo al canto Igual no Igual no 12 12 12 Intentas arremeter toda tu maza Y el menos oro Agarra 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 la maza En un momento en que le va a golpear Que empuja para atrás No puede Si, nada, voy Ya, pero me lo tengo lo pesado lo mismo que tú ¡Ralias! ¿Qué vas a hacer? Es guerrera ¿Qué haces? Voy a atacarlo con el Stock Vale Sumale destreza Destreza 16 Entra 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 Vale, bien Y ahora un D8 Es un D8 Sí, es un D8 ¿Y ya también se va a abrir puertas? No, empuja con la cabeza y entra 5 5 Ah, no, el modificador es 5 ¿Sara? ¿El qué? Tu modificador es 5 Si, porque me has entrado Ya no te preocupes Vale Vale Y le toca a Sola Ahí voy Es que ahora vas a tener que... Sergi, estoy yo ¿Y quién no estoy? No voy a pegarla No voy a pegarla Le toca al Minotauro ¿Eh? Le toca al Minotauro ¿Quién pega? Le toca al Minotauro Que va a atacar a Sola Adiós chicos Hasta mañana Adiós 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 Hasta mañana Te ha metido un crítico Pues ya me ha muerto Me quedan 3 puntos de vida Pero es que saco un 1 Un crítico que te hace ta 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 Tengo 3 puntos de vida Vale Vamos a ver 14 puntos de daño Me quedan 2 puntos de vida Estoy muertísima De un maldazo derriba Sola Matanza múltiple Eh, ahí estoy Nadie tiene disipar agonía, ¿no? No, no, eh Igual se muere Sola Igual se muere Sola La primera mártir Esperamos que no Vale Eh, le toca a Kairon Con sus tentaculitos Voy a hacer rociar veneno Vale Pero he de aclarar que el veneno va a salir de cada ventosa de mi tentaculo nuevo Vale Vale Eh, vale Te me leo un momento Si Dime que si te ha gastado una tirada Si, eh La criatura debe superar una tirada de salvación de constitución para no recibir 1 de 20 puntos de daño por veneno ¿De cuánto? Vale No poner aquí Pues vamos a ver En plan supongo que tiraré yo para poner tu lujete No, tu dificultad de chico No, tu dificultad de caro Eso es un truco Eso es un truco Da igual dificultad de chico Pero... ¿Qué dificultad de chico tienes? ¿Arriba? ¿Por aquí? Si, detrás arriba Vale No, esto no Aquí, vale Aquí, vale Eh... Sí No lo supera A ver el daño Vale Por turnos lo vamos a ver Es un de 20, has dicho Es un de 20, sí Es un de 20, sí Bájame un de 20... No, uno de 12 Ah, uno de 12 Ah, tengo... Es igual cualidad Es este, ¿no? El de 12 es este El de 12 es este Es el cuadradito Este, ¿no? Sí Este, ¿no? Sí Cinco Cinco Pues cinco puntos de daño Y los elfos donde están Que nos han dicho Venga, vamos a atacar Sí, sí, sí Venga, vamos a atacar Y se han dicho que hay detrás Mierda Espera Eh, cinco, vale Perfecto Le toca a... Colren De verdad, han sacado menos que cinco Sí, sí, han sacado menos que cinco Terribles carcajadas Tienes que hacer salvación de sabiduría de 12 Sí Me la pongo ¿Te vas a reír? No lo superas No lo superas Se cae al suelo y se le sepolla Pero a tope Pierde el turno riendose en el suelo Así que cualquier ataque Y ahora tienes de ventaja Cualquier ataque entra automático Cada turno tienes que hacer eso Y si te pierdan también Vale Cualquier ataque entra automático así Vale Vale No me toca a mí, ¿no? Sí, pero... Venga, criticarse de Picaro No puedo porque voy a ser armas tampoco Pero... Puedo intentar quitarle la armadura ¿Verdad? Puede quitarle la armadura Sí, porque se está riendo en el suelo No, pero eso está equipada Tienes que quitar todas las correas Porque no... Guau, pues el arma Se está riendo, no puede... Eso sí, puedes recoger el arma del suelo Hostia, con el arma Pero no puede, siendo tan chiquitito Pero se la cojo solo para quitársela, eh Que tenga la carne Bueno, para alejársela Se acerca corriendo el... El andar Coge la maza Y él empieza Hazme una tirada de fuerza Atletismo Tengo menos uno En atletismo Un once Once Sí Empiezo a arrastrarla despacito Dios mío Vale Le toca a... ¿Quién le toca? ¿Tengo que apuntar? A Pua y ya está Y ahora le toca a los elfos Le toca a la... A la elfa, si queda Que... Dieciocho Vale Dieciocho... En directos Ah, es verdad En directo Claro Vale Tiene la sabiduría A la ciudad Le toca a... A Rael Pero... ¿No le has dado? A Rael, caña Claro, cada vez que recibe daño hace... El ojo Dos No lo malgastes No lo malgastes Malgastar Gracias por malgastar Dos Joder, vale Pero el ojo ha quedado ahí mal Pero le dan el ojo Dime que le dan el ojo Dime que le dan el ojo, por favor Dos bajazos La flecha vuela Y le dan un pie Y le has quitado dos puntos de vida No, pero un ojo Es una cosa chiquitita Sí, claro No hace nada El ojo de cristal Vale Eh... Vale, le toca a Lu Sí ¿Sabes? Los hipopótamos te da bola Pues yo soy de la pastabolas Vale, dale un golpe Vale, dale un golpe El poder de la castidad El poder de la castidad De la castidad El poder de los hipopóticos 9 más 2, 11 Vale Salvación de sabiduría Que no la supera, joder macho Dejale, dejale que se está tronchando Le has contado una cosa Jaja, me muero Ahora me da el ojo Eh... Raleax Estoco 5, 6, 7, 8 8 Mi sabiduría Que sí, que sí Que sí Nooo Casi Joder 3 Ya no voy a tirar más dados Sí, están partiendo Yo no voy a tirar más dados Yo creo que... Habiendo hecho 0 de daño soy yo el mejor DPS ¿Cómo lo hago para... Tiro el de 20? Para... Dale... No, no, si estoy muerta Ah, es verdad, de verdad Pues el de 20 De 1 a 9 es fallo 14 14 Pues un éxito, apúntate Que bien Voy a vivir, voy a vivir Voy a vivir Imaginad que... Eh... Le toca a Kairon Tendríamos que cargar con la muerte de Kairon Ojalá se llaman mágico Ojalá se llaman mágico Ese me lo conozco muy bien Pues dale Vale, el lanzo... Entra directamente Así que tira los 3 Pero el pobre Puga quedaría traumatizado para siempre ya Vale, puede ser el primero un 3 Porque es... Es el número de la zona Si yo me muero 4 4 3 Y... 5 Hostia Eh... 7, 14... Vale, pues son 12 Vale... Vale... No se vale... A ver, un momento que mire... Vale... Vale... Ya está, ya está... Nooo... Pero como está, no nos has dicho Un 9 Un 9 Un 9 Tampoco se despierta Le impactan los 3 proyectiles Y sigue riéndose No se levanten No se que se estará imaginando Pero de eso es muy divertido Es que pone que todo lo percibe muy gracioso Está drogadísimo Qué bien me ha echado a buscar el pecho Pero qué divertido Cuántos colores Todo lo que venga lo ven Vale... Pero el foro quita 3 puntos más Vale... Rael Se ha comido una seta Le intento disparar otra flecha No, no saltes hoy Uy, te he saltado Te he saltado Te he saltado Es verdad, he saltado a... Ay, que ya había ido otro turno A Cold Perdón Y a la chica Yo creo que... Tira por la chica y ha fallado He gastado mis conjuros de nivel 1 Son estos dados Estos dados Están cargados Trucos de daño no tengo Soy full utilidad Pues dale... Pues dale un bastonazo a la cara Un de 6 menos 1 Quítale la armadura La voy a matar yo Ahí va, vamos Ahí va, venga El hockey Dos Dos Se muere ¿Cómo lo quieres matar? Eso sí que no me lo esperaba Eso es que era una muy lumba que lo ha pasado Imaginate que lo mata con una piscina No, no me lo esperaba No con la piscina no le mata No entra Haz la rumpacífica No sé si quieres hacer la rumpacífica Hago la rumpacífica No, no la rumpacífica No Que esa iba a ser de los juegos que maten Déjale ahí, muerto, mortificador. Le podemos noquear y torturar, le interrogramos o algo. Yo no quiero torturarle, me lo tengo. Le di una galleta en la oreja. En la oreja. Esperas por el bastón con todas tus fuerzas en la sien, y el Minotauro deja de reír. Se apaga, por control. Como si se las botas en las pilas. Total. Yo estoy ahí cadavérica, te lo veía. Soy el mago más poderoso. Keltas, el capitán rebelde, los mira. Estaba muy confundido con vosotros. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú qué es? Yo creo que sí. Muchísimas gracias. La rebelión os debe uno muy gordo. ¿Y unos zapatos nuevos? Lo que quieras. ¿Y vino? ¿O cerveza? Lo que queráis. Va siendo ahora rojo. Yo no pediré nada. Va siendo ahora de que conozcáis. Yo pedíos. Sí, tú estás. Ah, vale. Y tengo un chichón gigante o algo, ¿no? Claro, pero es un chichón. Es verdad que... No, pero eso va de otra manera. Ah, de verdad. No, no, no. Va siendo ahora de que conozcáis a la Leona. Bueno. No pretenderéis que os ayudemos con vuestra rebelión. La Leona está en duda de vosotros. ¿No sabéis nada de historia? La Leona está en duda de vosotros. Hablad con ella con vosotros. Es una grabadora. La Leona en la pava esa que había con nosotros. No. No, la Leona no nos conoce. Y... Bueno, ¿lo puedo dejar aquí? Sí. Sí. Por favor, porque ha sido muy intenso. Demasiado intenso. Estamos todos a punto de morir. ¿Hemos estado a punto de morir? Yo no. Yo he tenido todo bajo control en todo el mundo. Yo he estado con los mundos de vida de morir. Es como, pero por favor. Y tú también haces estar fuerte. Lo vas a dormir. Yo he pensado. He pensado. No solo eso. Cuando he estado preparando el encuentro he dicho. Un minotauro igual es muy duro para empezar. He destruido a un minotauro. O sea... Con un pastor. O sea, la vi dormido en el primer turno. Le he gastado. Algo maravilloso. Si se hubiese despertado, no hubiese podido hacer daño porque no tenía la raza. Hacía dos de doce de daño. No, no, no. Es que ha sido brutal. Es que la tenía nueve puntos de vida. Pero no tenía la más. Ojo. Espero que subamos de nivel. ¿Verdad? Sí, pero antes de que empecéis con luteos y... El sorteo. Eso lo hablamos ahora. Sí. Antes de cerrar. Vamos a recordar que si queréis la taza de la pija que tenéis que hacer. Dale la vuelta para que vea. Que vea que ruede. Que vea. Por aquí. Por aquí también. Eso es. Ojo, sorpresa. Que va con sorpresa adentro. Es verdad, va con sorpresa adentro. Esa no la vamos a enseñar. No sorpresa que es sequetito. Así que nada. ¿Qué tienen que hacer? Pues tenéis que meteros... Niños no hagan caso. Que hayan... Malo, malo. Darle tweet a ese tweet, ¿no? Y ya está. Y ya está, simplemente. Comentar para que sepamos que estoy participando. Y nada, esta es la hoja del minotauro que... A la mierda. A la mierda minotauro. Mi novio y mi futuro con riqueza se ha ido. Ya está, pero ponen en el grupo. Ya no te puede dar hijo. No tontabas con el mago más poderoso. ¿Cómo me va la lucha? En los libros que le ha escrito Josué, ojo pegado, eh. Que respeten a Josué. Josué era poderoso. ¿Era un tonto? Bueno. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Adiós. Adiós. Chao. Go.